Buenas noches a todas y a todos, es un gusto estar aquí en esta actividad que es la primera del 2015 de la Cátedra Saúl Taborda de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Tenemos hoy, bueno en primer lugar vamos a saludar, vamos a agradecer la presencia de la señora vicerectora de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Silvia Varey y de la decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAP, la doctora Mirta Iriondo, con quien nos vemos en los pasillos porque yo también soy profesor de esta facultad, por esas cosas, y tenemos, había comenzado a decir, un panel de lujo de conferencistas, que ya voy a hacer una presentación un poquito más académica, el doctor Horacio Barri, que es de aquí de Córdoba, un gran sanitarista, y el doctor Jorge Rachid, quien vive en Buenos Aires, que también es un médico y sanitarista de gran reconocimiento en el país. Queremos agradecer la presencia de distintas autoridades y grupos de interés y de militancia. En particular agradezco al secretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba recién aquí, Franco Morán, aquí está, perdón, está muy delante, y la colaboradora de prensa, Nati Arriola, muchas gracias por estar. También agradecemos a Claudio Calieri, amigo que trabaja mucho con nosotros, nos apoya muchísimo, y bueno, hay unos cuantos médicos y gente de la salud, doctor Echan, Patuco, allá, hay militantes barriales, barriales y sindicales. Quiero mencionar en particular la presencia de Natalia Resiche, secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA del gremio Secosti de ANSES. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, amigo Sota. Quiero agradecer también a los integrantes de la cátedra, del Comité de Trabajo, del Comité Académico de la cátedra, Pedro Bajo, Sota y otros integrantes, Luis Moyano, que no lo veo, pero que debe estar. Y también al grupo de colaboradores, sobre todo Julia Gorsky, que siempre está actuando como nuestra secretaria efectiva, y otros chicos jóvenes que se han incorporado hoy a colaborar con nosotros. Y a un montón de amigos y amigas y gente nueva que no conozco, a todos, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, creo que lo que corresponde, estoy tratando de cumplir con alguna norma que no conozco bien, creo que lo que corresponde es que en primer lugar nos dirija unas palabras la señora vicerrectora. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nunca sé si me toca hablar primero o hablar al último, porque también el protocolo me es desconocido, pero no tiene mucha importancia. Quería saludarlos a todos ustedes, en primer lugar a la gente de la mesa y a todos los participantes, a la audiencia, a los que han venido convocados por la cátedra. Realmente este tercer encuentro, bueno el primero del año, pero el tercer encuentro de la cátedra es un orgullo para la universidad, implica que ese proyecto que nació así como todos los proyectos como un poco tímidamente y sin saber uno si hasta dónde iba a llegar va creciendo y es un proyecto fundamental porque tal como han sido las charlas anteriores, pero también como lo propone la cátedra, se centra en discusiones fundamentales de problemáticas actuales, no sólo teóricas, no sólo es de debatir pensamiento, sino de debatir prácticas y de debatir cuestiones políticas fundamentales para pensar América Latina, para pensarnos como argentinos dentro del Mercosur y dentro de América Latina, en un momento crucial como es este. Yo traigo también el saludo del rector porque hablando de momento crucial, el rector está en la cumbre de las Américas. De manera paralela a la cumbre de los presidentes, se está desarrollando una cumbre de ministros de educación y de rectores de las universidades más importantes de América Latina. Nosotros recibimos esa invitación el año pasado, estando yo en Chile en una reunión de universidades de América Latina, se acercó la ministra de educación de Panamá y nos cursó esa invitación. No es para nada casual que sea paralela a la cumbre de presidentes y no es para nada casual que una universidad como la Universidad Nacional de Córdoba, no sólo por su historia, sino por su posición, su situación ideológica y política en este momento, sea uno de los invitados especiales. Se debaten ahí cuestiones claves que tienen que ver con la educación y que apunta fundamentalmente a esto que estaba diciendo al principio, que hay cuestiones que debemos debatir, que debemos discutir y que debemos pensar desde las políticas públicas para que esto redunde en una sociedad y en un país y en una democracia mucho más fortalecida que la que tenemos ahora. Por supuesto que tampoco es casual que un tema como este se debata con un especialista como el que tenemos como invitado, los especialistas que tenemos como invitados, se debata en la Universidad Nacional de Córdoba, donde el laboratorio de moderivados con sus 50 años, pero básicamente con una trayectoria que ha tenido altos y bajos, que ha tenido momentos buenos y momentos pésimos, momentos en que ha estado prácticamente al borde de la privatización o de la clausura, como en la época de la dictadura o como después, en los años 90, pero un laboratorio recuperado y con un laboratorio modelo en la Argentina y modelo para muchos países de América Latina. Entonces, no es casualidad que sea justamente acá en la Universidad de Córdoba donde se debatan estas cuestiones que, vuelvo a decir, son cruciales, son centrales y que una cátedra como esta me parece clave que se debatan y me parece también que deberíamos pensar, Eduardo, formas en que se multiplique. Porque nosotros acá somos bastantes, somos muchos, indudablemente especialistas, interesados, colegas, egresados de la universidad, gente de organizaciones, etc. Pero si uno piensa en que podría multiplicarse muchísimo más, deberíamos pensar estrategias para que después que escuchemos a los especialistas, que debatamos, que pensemos políticas públicas, saquemos este debate más abierto y más a la comunidad, más allá de la universidad. De modo que aprovecho la ocasión, a mí siempre me cargan porque dicen que yo pongo a trabajar a todo el mundo y mando a todos a hacer algo. Entonces, para hacer honor a esa mala fama, aprovecho la ocasión para comprometer a Eduardo, a la cátedra, a este proyecto que es un proyecto magnífico, y a nuestros dos invitados para que nos ayuden a que este tema se multiplique, para que este tema sea un tema de todos, sea un problema de todos. porque en realidad no es un tema, entiendo que es un gran problema y un gran desafío. Así que nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias de antemano por lo que supongo que va a resultar de esta charla y de esta discusión, y bueno, nos pongamos nomás manos a la obra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, y creo que la vicerectora ha sido lo suficientemente elocuente, así que desde ya comía mis palabras, las sus palabras. Y ante todo, como dueña de casa, representante de la FAMAF, quiero darles a todos una calurosa bienvenida a esta charla, por la importancia además del tema de lo que significa la producción pública de medicamentos, y de lo que significa haber avanzado en este tema a lo largo ya de muchos años. Es un honor para mí, además una enorme alegría, de tener dos invitados como los que tenemos en la casa, por razones quizás no tan académicas, como de militancia o políticas. Me une a ellos, si bien con el doctor Rachid, personalmente no nos conocíamos, nos conocemos por correo electrónico, yo pertenezco al grupo de políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, coordinado por el doctor Martínez Turis, que venimos trabajando en ese grupo desde el año 2002, creería, y donde se ha venido trabajando por una ley de medicamentos, por la producción pública de medicamentos, donde se le dio un impulso desde el Estado en los últimos años, ha sido una lucha difícil. Recuerdo allá por el 2007, yo estaba en el Ministerio de Defensa, con la doctora Garré, donde en aquel momento el Ministerio de Defensa firmó el compromiso de la producción pública de medicamentos desde el Ministerio de Defensa, y se vino trabajando hasta que hoy ya tenemos una ley y se está trabajando en la reglamentación de la ley. Además, me une con el doctor Rachid, que él también está en el Ministerio de Defensa. Con Mogiles. Con Mogiles, exacto. En aquel momento, cuando yo estaba con la doctora Garré, trabajaba con el doctor Mogileski. Y también me une con Horacio, tampoco es académico lo que me une, recuerdo cuando trabajábamos en Villa Urquiza, con los dispensarios, donde había gente del MOSIS, que es la organización que él formó, y se trabajaba en los dispensarios en la época, bueno, hace ya varios años, ¿no? Así que con ambos me une una historia ya vieja, no porque seamos viejos, sino que la historia es vieja. Entonces, un placer para mí como decana, darles a ellos dos la bienvenida, y a ustedes, y muchísimas gracias, Eduardo, por el trabajo que está haciendo, y muchas gracias a la señora vicerrectora por su presencia. Así que ya, bienvenidos a todos, y que sea muy fructífero esta jornada. Gracias. Bueno, muy amables, y entonces creo que voy a acercarme un poco más a las temáticas propias. En primer lugar, quisiera decir algunas actividades que tenemos previstas de la cátedra. Hay una conferencia aproximadamente el 6 de mayo sobre un tema a establecer. No hemos resuelto todavía el tema, pero es más o menos la fecha de este tipo. Luego, hay un seminario-taller que ya está programado, y sus profesores designados, y su programa escrito sobre derechos y emancipación. Que no sabemos si lo vamos a iniciar en este mes o en el mes siguiente, que lo pensamos recogiendo quizás la sugerencia de la vicerrectora. Lo vamos a iniciar, es un seminario breve, en un local cultural, que es concretamente en el local de Cultura por lo Bajo, cuya directora está aquí presente, Verónica, y que va a tener un ciclo de cuatro charlas muy interesantes y esperamos que tenga mucha recepción. Luego, pensamos hacer una jornada de homenaje a las luchas populares de Córdoba, eso sería en junio. Está resuelto ya con apoyo de nuestro querido rector, de rectorado en general, de una revista digital, La Sexta Ola, le hemos denominado, que pensamos aparezca a fines de mayo o quizás a principios de junio, en la revista bimensual, sobre temas latinoamericanos de esta cátedra. Para el mes de agosto, están convocadas las jornadas interdisciplinarias regionales de pensamiento crítico latinoamericano, América en diálogo, las disciplinas de conocimiento en el proceso de integración sudamericano, 6, 7 y 8 de agosto de 2015, de las cuales participan la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la cátedra, y la Universidad Nacional de 3 de febrero. Es un emprendimiento conjunto, con figuras importantes, paneles, debates. Y luego, sí, habíamos previsto, Silvia, Varey, vice-rectora, para que desarrollar estas actividades, pudiéramos convocar a constituir una comisión de amigos de la cátedra, o comisiones de debate temáticos, que tenemos que ver cómo se organiza, no tenemos experiencia en esto, pero vamos a aceptar todas las sugerencias que existan al respecto, y todas las inquietudes de todos aquellos que quieran colaborar y participar, están desde ya invitados. Bien, yo había notado unas palabras que las voy a reducir a la mitad, para que podamos escuchar a los panelistas qué es lo que realmente importa. Simplemente decir una frase del manifiesto liminar de la reforma universitaria, que dice así, el famoso manifiesto que escribió Deodoro Roca, amigo de Saúl Tabor, compañero, estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. Y a 100 años, casi ya del 18, nosotros podemos decir hoy que esa profecía se ha hecho realidad. estamos realmente en esas condiciones. Y podemos decir más, que hubo momentos muy duros, por allá por los 70, de golpes de Estado, represiones, en fin, las cosas que hemos pasado, que luego se proyectaron como derrotas sobre el pensamiento único, del consenso de Washington, y finalmente en las propuestas de ajuste neoliberal de los 90. Pero hoy estamos en otra historia. Y esto es algo que debemos festejar y agradecer. Estamos viviendo un proceso de afirmación en la región, en toda la región. Proceso de soberanía, de unidad y de justicia social. Y estos procesos se dan en Brasil, en Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, en algún momento en Paraguay, en Honduras, Nicaragua, por supuesto Cuba, en toda la región. En el 2005 fue derrocado o derrotado el proyecto del ALCA, el Mar del Plata, que todos recordamos, aquella asamblea extraordinaria. Y en estos tiempos hemos tenido grandes avances, como por ejemplo el Banco del Sur, Telesur que hoy podemos ver, Banco del Sur cuyos capitales se están integrando, el gasoducto sudamericano que está en proceso, todavía no de ejecución, pero sí continúa, se continúa en la programación, acuerdos de cooperación regional, económico, científico, educativo, de todo tipo. América Latina comienza a reconocerse a sí misma, como una unidad y como una identidad. Y para que esto sea más efectivo, podemos apreciar dos instituciones originales, como lo reclamaba Simón Rodríguez, el gran maestro del Libertador Bolívar, que son el UNASUR y la CELAC. Y todo esto habla de un proceso de descolonización y de crecimiento de nuestra conciencia común. Bien, y en este contexto que he pretendido así, en un flash muy brevísimo enunciar, contexto de optimismo, contexto de esperanza para los pueblos, de superación de viejas ataduras, hoy vamos a tratar un tema que es el tema de los medicamentos y el tema de salud, con dos especialistas notorios. Yo no voy a prácticamente decir nada, porque no podría hacerlo, pero sí puedo decir, como usuario, como familiar de personas que tienen problemas de salud, y que tienen que enfrentarse con las dificultades que eso conlleva, que hay muchas preguntas que tenemos, muchas inquietudes que arrastramos. ¿Cuáles son las razones estructurales de los déficits de salud que seguimos arrastrando a pesar de los cambios que se han producido? ¿Cómo deben vivir los profesionales? Me pregunto y les pregunto, a ustedes y a los demás, los profesionales que trabajan en el área, aquí hay muchos médicos, hay profesores, hay especialistas, hay técnicos, ¿cómo viven ellos estas demandas y las dificultades para resolverlas o satisfacerlas? Y finalmente, ¿cuáles son los aportes que la ciencia y la tecnología pueden realizar en el contexto de las actuales políticas de Estado? Por mi parte, nada más, y voy a dar paso a los dos panelistas. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Horacio Barri, que es un médico sanitarista, docente universitario en medicina preventiva, que ha trabajado en el IPAM, en el Departamento de Planeamiento, durante una larga cantidad de años. Ha sido presidente del Movimiento por un Sistema Integral de Salud, miembro fundador del Grupo Argentino por el Uso Racional del Medicamento, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y exsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, como todos recordamos. Bueno, estoy muy agradecido a esta invitación, aunque hace como un año empezamos a hablar de esto, ¿no? Bueno, con Echar y con vos, no estaba yo tan convencido porque, digo, si bien es Jorge, sabe mucho más que yo del tema de producción pública de medicamentos, habíamos estado cuando él estaba a cargo de un laboratorio de producción pública reunidos, pero pasaron algunas cosas. Una de las cosas es que ahora estamos hace unos meses en un comité asesor del actual Ministro de Salud, estamos juntos, nos estamos conociendo, nos damos cuenta que venimos del mismo lugar en distintos espacios de la Argentina, pero tenemos un código que se descubre en cada reunión también, para hablar y sentir ciertas cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, porque yo decía, bueno, ¿cómo hago la complementariedad? Bueno, acá también en Córdoba han pasado cosas con respecto a esto. Entonces digo, voy a hacer una pequeña introducción, porque la visita es él y el que va a hablar a fondo. Entonces una pequeña introducción, 15, 20 minutos, no más, de esta cuestión desde otro punto de vista, desde las experiencias autóctonas que hemos realizado acá en Córdoba y de los problemas que hemos encontrado en la práctica. Porque nos fuimos convenciendo de que para que esto funcione, no podemos dejárselo a buena gente que trabaja en esto, sino que es un problema de la población. Que la manera de construir legitimidad es trabajarlo en conjunto, las poblaciones. Legitimidad es lo necesario, ¿no? Y que la gestión es el ámbito de lo posible, que es otra cuestión, porque lo posible es el ámbito de las reglas del juego ya establecidas y de cómo estamos en este momento. Entonces tenemos que ir tirando de la legitimidad, tirando de la legalidad que la legitimidad tiene. Entonces acá vamos a hablar de cómo construir legitimidad en este campo. Y entonces me pareció oportuno, para complementar lo que va a plantear Jorge, realizar preguntas. Porque hemos hecho muchas reuniones de este tipo en el ánimo de informar y los resultados han sido distintos, no tan buenos como el esfuerzo puesto, sobre todo cuando se empieza a trabajar el uso racional del medicamento, porque hay todo un mito alrededor del medicamento, y la gente de la producción pública se plantea la producción pública de los medicamentos esenciales. Y acá hay un mercado perverso, como vamos a ver, y que es necesario introyectarlo en cada persona. Cada uno tiene que saber por qué decimos lo que decimos. Entonces una de las cosas que me parecía útil, y esto fue un librito que nos regaló el rector de la Universidad de Pelotas de Brasil en aquel momento, Amilcar Gigante, que decía qué o qué el medicamento, qué es el remedio, no decía el medicamento. ¿Qué es el remedio? Entonces decía, el remedio es todo lo que previene, mejora o cura. Y el medicamento es uno de los remedios. Entonces la primera pregunta, pensando que la pregunta correcta es lo que ilumina el conocimiento, más que las aseveraciones de que las cosas son así, lo que nos pasaba en esas charlas con lo más claras posible, pero igual quedaba con que uno daba afirmaciones de certeza, es tener la pregunta correcta. Esa es la clave de cualquier camino correcto del conocimiento. Entonces, si es lo que previene, mejora o cura, y los remedios como los medicamentos, que les decimos remedios, como los conocemos hoy día, no tienen muchos años, tienen décadas en todo caso, en la historia de milenios de la humanidad, ¿qué otros remedios hay que prevengan, mejoren o curen? Esto para ir poniéndolo en su justo lugar al tema del medicamento. Por ejemplo, en el libro de Gigante, partía desde el momento, digamos, de los coyunturales, pero si uno empieza a pensar, con algunos otros compañeros, que algunos están acá, decíamos, primero están los estructurales, el trabajo, el alimento, la educación, ¿no? Bueno, si ustedes saben que los indicadores que marcan las diferencias socioeconómicas, son las socioeconómico-educativas, cuánto va a vivir una persona, de qué va a enfermar, depende de las condiciones de vida, socioeconómico-educativa. Eso es una cuestión clave. Entonces, con alimento, abrigo, vivienda, trabajo, esperanza positiva, esperanza activa, como está pasando ahora, esto es posible. Pero del otro lado, en esta composición de la sociedad entre mercado, Estado y comunidad, en general es una disputa de poder, y hasta ahora venimos sufriendo décadas en que el mercado puso las reglas que quiso, pero sobre todo trabajando sobre el imaginario colectivo. Esto es la famosa hegemonía. Entonces, si pensamos, la mayoría de nosotros creemos que los remedios son los medicamentos. Entonces, Gigante decía, y contaba experiencia, a algunas les pregunté, pero decía, el tiempo es un remedio, hay situaciones que se curan con el tiempo, uno aclara que esto va a pasar así, así, asado, y, como dicen algunas estacionales, estacionales, por ejemplo, con medicación duran una semana y sin medicación siete días. Entonces, ¿para qué gastar en medicación? Pero el hablar y ser escuchado, esto es fundamental, el famoso tema de la catarsis, el escuchar cuando alguien le aporta alguna situación, y en el campo de la salud mental ni se imaginan la categoricidad que tiene esta cuestión, fundamental. La dieta, hay dietas que cambian toda la situación de enfermedad, o sea, modifican la historia natural de las enfermedades, los remedios. La dieta, la gimnasia, algunas pequeñas cirugías, etcétera, es todas las que vayamos pensando, y que es importante, porque nosotros, y no es en todo el mundo de la misma manera, hay algunos países que tienen otra cultura frente al tema, a mí me gustaba, pero como una cortesía, preguntarle a algunos extranjeros qué le llamaba la atención de la Argentina, y uno por ahí encuentra, algunos dicen algunas cosas circunstanciales para quedar bien, pero por ahí encuentra algunas respuestas fuertes, la mujer del embajador de Vietnam, que se hizo una reunión en la universidad hace bastante, le pregunté, hablaba perfecto español, había estudiado en Cuba, así que se podía hablar tranquilo, y me dijo, me llama la atención cómo a la gente le gusta tomar medicamentos, en Vietnam solamente si son indicados, por eso dije, vamos a ir planteándonos las preguntas, la pregunta correcta, o sea, empecemos a pensar cómo salimos de esta trampa, porque no es fácil, la gente se suele ir de las reuniones que estamos hablando, y diciendo, bueno, porque sí, díganme, cuáles son los medicamentos que hacen mal, ¿no? Entonces, dentro de toda esta larga lista de lo que podríamos llamar remedios coyunturales para determinadas situaciones, aparecen los medicamentos que si vamos viendo, no tienen los, como los conocemos ahora, más de 60, 70 años, y con una particularidad que no conoce el común de la población, incluso, después les voy a contar algunas charlas con supuestos progresistas con respecto a este tema, el tema de los medicamentos se clasifica en 5 o 6 grupos, los esenciales, los que sirven, que es lo que quiere la gente que está trabajando por la producción pública producir, los de eficacia no comprobada, que es una forma elegante, vieron que al mercado se lo toca con cuidado para que no reaccione, entonces, los de eficacia no comprobada que son los que no sirven para nada, los de eficacia dudosa, es otro grupo, que se largan al mercado antes de saber si sí o si no y cómo es su impacto, las combinaciones irracionales de droga, los similares más caros, que pueden valer hasta mil veces más que los otros, con mucha buena difusión y propaganda, y los de perfil de riesgo inaceptable, que eso es muy grave, y que hay, y que la Universidad Nacional de Córdoba en otra etapa, esa del apoyo industria-estado y qué sé yo, qué sé cuánto, de algún famoso personaje ex-progresista, produjo uno de ellos que son los ganglióceos, entonces, hubo buen dinero de los laboratorios porque lo que querían era que lo avalara la Universidad Nacional de Córdoba, entonces, en aquel momento se instaló en el mercado un medicamento peligroso, y que creo que sigue estando en el mercado, peligroso e ineficaz y que hay otras cosas mucho mejores para eso, eso lo define a los de perfil de riesgo inaceptable, que no es un problema solo de la Argentina, sino también de otros, porque el mercado aprieta, muestra, manipula la información de la fármaco-epidemiología, lo que presentan los visitadores médicos en general es una cosa bastante manipulada, ¿no? Por otro lado, cuando uno empieza a definir el medicamento, sustancia o droga que hace estas funciones, también tiene que decir que hay drogas que he pasado y entramos en un tema delicado, que ha sido un aporte a la humanidad y lo es, sobre todo los esenciales, que han cambiado el curso natural de la enfermedad, pero que tiene que estar a disposición de todo el mundo, que es lo que está pretendiendo el grupo que está trabajando en la producción pública, ahora, en un marco y en un contexto de apoyo y de clarecimiento, porque si no hay una conducción que le dé importancia a estas cuestiones, yo me acuerdo cuando una reunión con un ministro de salud de hace no muchos años, Martín Ituris en la Cámara de Diputados abajo, le dijo que se podría hacer el remediar con la producción local. Fue la primera pregunta, después de dar un show mediático personaje que varios de los que estamos acá lo conocemos bien, cuando él le pregunta que es este hombre que nombraron que ha estado acá hablando de estas cuestiones y que viene trabajando incansablemente, si no tenía contemplado que en vez de gastar tantos millones de dólares en el programa Remediar apoyando a laboratorios privados, hacerlo con la producción pública, que no es una manera integral de producir, dar trabajo, etcétera, etcétera, contestó, yo estaba presente, no me acuerdo si vos también dijo, yo no admito preguntas ideológicas, ¿te acordás? Esto es, esto es, acá no voy a contestar, y así fue como lo otro. Ahora, cuando decimos de los medicamentos y decimos que mayor dosis puede ser veneno, esto como para demostrar que estamos hablando de un tema peligroso. Con el tema del copiloto del avión están preocupados por el suicida, entre comillas, por averiguar si había abandonado la medicación, yo creo que tiene la misma posibilidad como causa que no los haya abandonado y que estaba tomando y siguiera tomando los nuevos antidepresivos que en los prospectos sí los ven, dice, aumento de las ideas suicidarias o instalación de las ideas suicidarias, porque los suicidas que conocemos habitualmente se matan ellos solos y el pobre están muy mal, hay relatos de que ese día que decidieron y que tienen todo armado están un poco más contentos con la vida, son problemas serios, no para hablar así por arriba, pero a mí me parece que tiene tanto peso la posibilidad de que estuviera tomando esa medicación para hacerlo de una manera tan, un suicidio perverso porque matar a todo el mundo, ¿qué pasó? Una compulsión. No quiero entrar a definir nada, yo digo una posibilidad más que habría que tener en cuenta y que serviría para que las poblaciones empiecen a pesar en estas cuestiones. En el prospecto creo que era del lexotanil al principio y me comentaron la frase y yo dije no puede ser, entonces fui y me compré uno y el prospecto decía usted no puede cambiar el mundo pero puede pagar por soportarlo. Esto es una perversidad increíble en un ansiolítico, esto lo leí, no me lo contaron, por eso me parece importante destacar que estamos ante una cuestión muy importante. Ese ministro que lo único que hizo en el tema medicamentos es plantear los genéricos, esto es importante de conocer porque los medicamentos después tienen una clasificación entre los originales, las licencias que son los originales que los laboratorios venden, las copias que son copias de los originales que pueden ser buenas o malas y los genéricos que tiene que haber un estado que garantice que son exactamente igual, pero no solamente la droga sino también los excipientes, la bioequivalencia y la biodisponibilidad que garantice que lleguen al mismo lugar. Todos estos temas me parecen que son muy importantes de ir conociendo. Otro punto y quiero ir terminando que me parece que tenemos que conocer y que nos genere las preguntas correctas. Yo no sé, Jorge seguro que está más actualizado, pero hace un tiempo había autorizados 4.000 medicamentos en 20. Ah, bueno, entonces todavía sigue. 4.000 medicamentos. Se pueden dar fe, hay que ver a cuántas drogas corresponden eso, pero se pueden dar fe actualmente no más de 400 y algo de drogas que son las esenciales. Esto también es importante. Entonces, ¿quién determina qué mercado? ¿Cuántos medicamentos puede conocer un buen médico? Esa es una pregunta correcta, como para opinar de los 4.000. ¿Cuántos o de todas las drogas que compongan esas 4.000 marcas? Y no puede conocer siendo un buen médico e indicándolos bien, porque es la otra cuestión que tenemos que analizar con los medicamentos, que estén bien indicados, ¿no? No puede conocer más de 25 o 30. Esto es importante. Y a mí me tocó estar en Córdoba en una reunión de farmacólogos clínicos, la gente que se supone que son los que saben más, y estaba un catalán dando la charla, y estaba anotando en ese momento en el pizarrón, y sin darse vuelta, dice, mientras yo anoto quiero que me digan, o se da vuelta, lo dice así, pero sigue escribiendo, ¿cuántos medicamentos conocen a la perfección ustedes? Incluso molecularmente, con todas las interacciones, con otras drogas, con otros alimentos, con otras cosas. Nadie contestaba. Entonces, se da vuelta y dice, ¿hay alguno que conozca más de tres? Tres, con los dedos de la mano. Esto es muy importante porque también significa que la ciencia es una construcción colectiva, que no hay sabios, que no puede haber sabios en estas cuestiones, digo porque se manipula mucho de esto, hay un conocido médico de Córdoba, especialista en psicofarmacología, que en una charla que me tocó coordinar por el cargo que yo estaba en ese momento, con lo cual yo no podía intervenir mucho, que conocía toda la medicación, toda, él decía que todos los psicofármacos a la perfección, y que el ser humano, ya estamos cerca, y en esto también hay que tener ojo con las neurociencias, hay que tener cuidado porque los laboratorios están prendidos con la neurociencia y que no vayan a manipular ese tema, él dijo que conocía todo porque en última instancia el hombre es un compuesto físico-químico, conociendo las partes se puede arreglar todo. Entonces yo le dije que había estudios que se habían hecho, que se estaban haciendo, que una charla con un amigo cuando uno estaba con una depresión reactiva por alguna causa era tan importante como tomar un antidepresivo o más, y me dijo no, eso no, qué sé yo, bueno, seguía haciendo gala de su conocimiento. Entonces me quedé al final, por eso transmito esto porque sirve solo transmitido lo que me pasó al final, me quedé al final con él, tenía que juntar unas cosas, qué sé yo, ya se había retirado, había mucho público como mil personas, médicos, la mayoría, nadie había objetado esta brillante charla. Entonces le pedí autorización y él me la dio para repetir los conceptos que había dicho. Y me dice lo que usted quiera, porque le dije yo conozco gente que usted ha tratado en un caso que le había estado bien. Le digo, y lo que quiero repetir exactamente, ya estábamos solo, 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 es lo que me ha dicho usted, que usted conoce todos los psicofármacos a la perfección, por supuesto. Le digo, yo estuve en una reunión y contesto con farmacólogos y quiero decirlo porque esto me parece importante, que esto salga publicado y que le hagan notas a usted. Entonces le cambió el color de la cara y me dijo, bueno, no, no, en ese caso yo conoceré tres o cuatro, se dio el lujo de conocer uno más que lo van a conocer. Mentiras, era todo mentira. En estos temas, por eso es tan importante hablar de estas cuestiones y seguir reflexionando porque una cosa rápida a mí me pasó estando en el PAMI, el PAMI es lo que falta hacer, ¿no es cierto? Vos el otro día me decías esto, lo que falta hacer, es un fijador de precios, tiene un cuarto por ciento, un cuarto por ciento del mercado, por lo tanto es fijador de precios y la política de medicamentos del PAMI la maneja la industria desde hace mucho tiempo, con la OCAÑA y todo lo que decían que no, me ha tocado estar de cerca en ese tema y por eso es tan importante tener ese cuarto cautivo hace que sirva para indicar cosas, porque si lo toma el abuelo, lo toma el abuelo, lo toma... Y esto es un tema importante porque ¿saben qué pasa? cuando uno se mete con los casos individuales si uno le dice a una persona que está acostumbrada a tomar muchos medicamentos y le dice ¿pero este medicamento le hace algo bueno? ¿usted me puede explicar? Y la respuesta suele ser la mayoría de los casos no sé, pero si no lo tomara estaría peor, que es una respuesta loca pero ocurre y es natural gente que se agarra de esas cuestiones. También en el PAMI están pasando algunas otras cosas interesantes cuando se hace trabajo, esto que dijo recién la vicerectora trabajar con comunidad porque en una comunidad algunas personas habían dejado los psicofármacos y le preguntaron a una que tomaba para dormir cómo había hecho y dijo porque ahora están haciendo trabajo comunitario compartido ahora tengo un mañana en qué pensar. Esto me parece una cuestión maravillosa. entonces yo quiero terminar con esto porque es un pantallazo y ahora vamos a entrar en detalle en unas cuantas cosas de alguien que lo viene trabajando minuciosamente desde hace mucho y que tenemos que involucrarnos porque no podemos pretender que sólo con la legalidad podamos avanzar mucho más allá hemos visto lo que está pasando la ley de medios fue uno de los exponentes más fuertes que tuvimos y sin embargo la viven boicoteando y están comprando a todo el mundo para decir las cosas que se dicen en este momento si hoy yo tuve que esperar a una persona en un café esta mañana en otra ciudad cercana y había un conjunto de gente mayor tomando un café hablando pestes del Papa que hasta ahora venía siendo Gardel porque la va a recibir otra vez a esta mujer o sea esto tenemos que saberlo lo que implica y tenemos que creo que yo que tiene mucha fuerza cuando uno construye legitimidad porque hay casos lo que pasa es que el caso individual es una locura meterse con el caso individual yo me metí con con mi madre cuando tenía 80 y pico porque venía estaba muy bien pero hacía dos meses la había visto y no estaba como ahora movía el mate y yo digo ¿cómo le digo? porque era bastante caprichosa y discutirme todo entonces le digo ¿estás tomando algo? no y le digo porque estás haciendo un Parkinson debe ser un remedio le tiré la salida me dice ah le hice unas vitaminas entonces le digo tráemelas entonces me trae las supuestas vitaminas era un vasodilatador cerebral que no funciona no existen inteligentes vasodilatadores que vasodilaten acá y acá no entonces si provocan parkinsonismo y le digo ah es esto mamá ah dice no lo tomo más no, no lo tomes más te vas a recuperar totalmente le digo ¿por qué arrastras los pies? porque hasta ahí no me decía más que ese si no me lo sacaste digo entonces me dio un nombre de un psicofármaco que además provocaba amnesia le digo no, pero te lo puedo cambiar por otro que no de esto hasta que lo saques porque esto no necesitas vos entonces ella estaba muy golpeada y me dijo bueno, también tuve que tomar uno por el temblor de la muñeca y ese me traía problemas de estómago que me provocó y le dieron otra cosa que le puede provocar a esteoporosis bueno digo estamos en un tema que hay que manejarlo delicadamente pero empezar a comprender que estamos bajo el influjo de un fetichismo que mejor que nada es el tema de los medicamentos donde le atribuimos cosas que no tienen y la construcción de legitimidad implica involucrarse en las cosas cotidianas en los problemas concretos así que es un gusto un honor pasarle a Jorge para hablar de una cosa tan concreta como este tema Bueno, realmente brillante Horacio impresionante tenemos que involucrarnos dijo y esta es la propuesta por favor nos involucremos los invitamos a involucrarse con nuestra cátedra en cualquier inquietud que ustedes quieran traer y en la medida de nuestras posibilidades la receptamos y creamos esta mesa de debate o este grupo de amigos de la cátedra advierto que hay unos cuantos profesores muchas gracias de estar aquí mucha gente joven es de verdad un momento muy agradable bien me toca ahora presentar al doctor Jorge Rachid a quien conozco desde hace no mucho pero lo conozco desde hace algún tiempo y también veníamos hablando de esto lo mismo que con Horacio por fin lo hemos podido concretar Jorge Rachid es un médico cirujano gastroenterólogo también es un sanitarista es profesor universitario en Lomas de Zamora y en otras universidades ha estado ejerciendo la tarea docente se ha especializado en medicina del trabajo es asesor médico de sindicatos en distintos lugares del país y aquí en Córdoba en particular actualmente trabaja en el ministerio de defensa de la nación tiene una larga trayectoria en lo que podríamos llamar medicina social si no lo pongo mal que es un poco la escuela de Ramón Carrillo y además de eso por lo que me contaba esta mañana está trabajando en un programa que lleva la universidad a los barrios ojalá que nosotros aquí sigamos haciendo y desarrollando un programa como ese bueno doctor Rachid bueno gracias yo voy a charlar parado en el espíritu docente voy a pasar el micrófono lo primero bueno muchas gracias por invitarme muchas gracias a todos yo escribo en el pizarrón no uso powerpoint no me gusta el powerpoint me gusta mirar en la cara bueno bueno en primer lugar quiero decirles que le agradezco mucho la universidad de Córdoba la segunda vez que estoy acá la otra vez estuve con el doctor Martínez Turís estuvimos dando una charla para científicos que fue también muy agradable científicos repatriados del programa raíces los 1113 científicos que nos están ayudando en la producción pública de medicamentos que estamos tratando de complementar en las líneas de investigación necesarias porque nadie nadie puede pensar en la producción pública ni en la producción de medicamentos sin investigación y desarrollo si no somos simples fabricantes y esto no queremos recuperar soberanía como vamos a hablar después implica otras cosas mucho más importantes lo segundo que quiero decirles que el tema que vamos a tocar hoy atraviesa perdónen que le dé la espalda compañero y como ustedes vieron de Horacio yo aprendo mucho más de lo que yo pueda darle a Horacio pero yo quiero decirle que el tema atraviesa varios aspectos porque atraviesa desde el hecho cultural que planteaba un hecho cultural que no es cultural solamente la batalla cultural en un marco ideológico esto es el hecho del medicamento y la medicalización en la Argentina atraviesa el pensamiento y ya que estamos en la cátedra de Taborda que mejor pensar en como hombres de cada época pudieron romper un pensamiento hegemónico y poner un pensamiento social en marcha en este caso Taborda atraviesa también aquello que tiene que ver con nuestras demandas más importantes de quienes no somos los dueños de la salud los médicos no somos los dueños de la salud dueños de la salud es el pueblo y cuando asumamos esto seguramente podremos reconstruir esto que ha sido desbastado por 40 años de neoliberalismo o sea que fíjense todo lo que atraviesa el tema de lo que vamos a tocar hoy yo les propongo a ustedes tocarlo en tres capítulos un capítulo histórico breve un capítulo que haga un diagnóstico actual de la situación y un capítulo final sobre las propuestas que estamos llevando adelante en lo estratégico en el mientras tanto y en lo estratégico que nos parece que es parte de lo que tenemos que charlar y quiero que se reserven las preguntas yo traje bastante material de respuestas puntuales sobre cuestiones puntuales que tienen que ver fundamentalmente con algo que planteaba recién Horacio y esta que tiene que ver con esta cadena de valor de la industria farmacéutica que no es emparentada por ninguna cadena de valor de ninguna industria la cadena de valor de la industria farmacéutica arranca en la parte privada del 900% de ganancia esto es para que ustedes tengan una idea y después podemos hablar de los costos o sea que gracias voy a pasar de este lado de paso no le doy la espalda a mis colegas o sea que cuando hablamos de producción pública de medicamentos no estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con los sanitarios solamente tiene que ver con la política porque la primer producción pública de medicamentos fue Ramón Carrillo con el Emesta en el año 50 Emesta era empresa de medicamentos estatales es más a Ramón Carrillo le cuesta el puesto le cuesta el puesto se tiene que ir en el año 54 un año antes por la presión incipiente que ya ejercían algunos sectores pero ese proceso inicial de Emesta permitió que hoy haya en la Argentina y hay que decirlo con orgullo también una industria privada como Silfa como Coperala como los que están hoy que yo debo decirles que desde el punto de vista científico tecnológico y de las buenas prácticas farmacéuticas bien desde el punto de vista del capital humano que tienen excelente tenemos un capital humano excelente emplean 100.000 trabajadores bien ¿dónde tenemos el conflicto? que copian los modelos de comercialización y de marketing de las multinacionales de medicamentos lo cual distorsiona absolutamente la capacidad de nuestro pueblo de llegar a la accesibilidad y a la universalización del medicamento como un bien social ¿por qué? porque para ellos como bien decía Horacio es un bien de mercado entonces fíjense ustedes que esto se pone en marcha en los años 50 logra un desarrollo y ese mismo desarrollo logra voltear al doctor Aña Tibia en la época de Ilía y logra voltear el gobierno de Ilía también de última igual lo iban a voltear pero tuvieron la excusa perfecta o sea que los procesos políticos y los procesos de producción pública de medicamentos lo de Aña Tibia era una cuestión de precios referenciales y de Bademecum no era una cuestión de producción pública o sea que los procesos políticos son los que permiten volver a recuperar identidad identidad cultural visión y mirada de políticas sanitarias soberanas porque ¿qué es soberanía? soberanía es poder tomar decisiones políticas sin interferencias y sin factores ajenos ni externos a los que elige democráticamente el pueblo esto es soberanía el problema que tenemos es que el 100% de la materia prima los medicamentos esenciales que hasta los años 70 se producían en el país no los producimos más el 100% de lo que compramos nosotros los laboratorios públicos los que compran los laboratorios privados los que compran los que traen incluso las multinacionales vienen de los mismos lugares de China y de India esto nos provoca una dependencia externa la misma dependencia que podemos llegar a tener si tenemos aviones de última generación como le pasó a Riccieri y no tenía el combustible para cargarlo si nosotros no tenemos la materia prima estamos en una situación de dependencia y no podemos ejercer soberanía sobre políticas sanitarias que tengan que ver con recuperar una política de medicamentos como bien social y ahí estamos en un problema en un problema porque está verificado a lo largo de la historia que cada vez que hay un conflicto bélico y los que ven los canales que no son nacionales los que ven los canales internacionales saben que el mundo se está moviendo si hay un conflicto bélico el día de mañana lo primero que se clausura es el mercado de materia prima de medicamentos esenciales lo primero que se cierra o sea si hay un conflicto en gran escala se cierra el mercado de medicamentos para países obviamente no involucrados en el conflicto esto esto es un dato a tener en cuenta porque esto nos ha llevado a nosotros a hacer una propuesta muy seria donde en el instituto de defensa del UNASUR porque la lógica economicista del neoliberalismo nos llevó a que no podíamos producir medicamentos porque era más fácil comprarlo afuera total la escala no daba porque somos en ese momento 30 millones hoy somos 40 millones no daba la escala no daba la escala señor contador y economista bueno entonces lo llevamos al sistema de defensa del UNASUR lo planteamos en el UNASUR se planteó a los presidentes del UNASUR y en el año 2012 los presidentes del UNASUR aprobaron el medicamento como eje de construcción de soberanía para que nosotros en un programa 5 años podamos volver a producir materia prima de medicamentos esenciales en la región para 450 millones de latinoamericanos ¿por qué? porque es una demanda de defensa también es una demanda es una demanda que después se las voy a explicar que viene asociado a otra demanda que es la del cuidado de la biodiversidad o no sabemos que existe biopiratería hoy en América Latina no sabemos que cómo están operando los laboratorios pero esto lo dejo para más adelante porque indudablemente no hay información porque indudablemente se oculta esta información porque no está en condiciones de ser divulgada porque obviamente así como los medios son hegemónicos y responden a determinado tipo de intereses económicos uno de los principales intereses económicos está puesto en la tercera economía del mundo que después del petróleo y las armas son los medicamentos entonces los medicamentos hoy ya no se sabe de quiénes son las multinacionales todos sabemos que son de fondos de inversión hasta los fondos buitres tienen obviamente laboratorios o sea son grandes mecanismos de extorsión financiera económica y sanitaria a nivel internacional y no estoy haciendo una visión conspirativa de la historia esto lo podemos demostrar porque uno puede decir es una visión conspirativa viejo bajados cambios y ponerte en orden pero cuando empecemos a explicar lo que significa el impacto del medicamento en la Argentina ustedes se van a dar cuenta en la Argentina es el país que más gasta en medicamentos en el mundo en función de la inversión total que hace en salud la inversión total en salud en la Argentina es una inversión muy importante muy importante algunos la ubican en un rango bajo porque miden solamente la inversión pública del tesoro nacional en el sector público hospitalario pero justamente por eso pedía yo el pizarrón en el año 2012 que es la una de las últimas consolidados que tenemos de cuenta el país el país estaba más o menos en los 600 mil millones en los 2012 en los 600 mil millones de pesos anuales de inversión en salud no llamamos gasto llamamos inversión así como no llamamos mercado al medicamento lo llamamos un bien social son palabras que hay que desterrar de esta cultura neoliberal que nos dejó marcado no hay gasto en las políticas sociales hay inversión social estos 600 mil millones están asentados en cuatro patas solidarias que bien lo decía recién el PAMI las obras sociales sindicales las obras sociales provinciales y el sector público hospitalario estas son las cuatro patas de una mesa solidaria en la Argentina este sector de este gasto de esta inversión tiene el 92% estos son recursos directos e indirectos recursos del tesoro nacional y recursos de salario diferido de trabajadores o sea que está atado directamente a la capacidad de trabajo que tenga una nación para construir su sistema de seguridad social como yo tengo una desviación porque soy charlo mucho tengo cursos de seguridad social como se construye la seguridad social el trabajo y la seguridad social están de la mano no hay país que no tenga seguridad social que pueda tener seguridad social sino tiene una cultura del trabajo y está vertebrado en el trabajo que le garantiza además de la seguridad social el autofinanciamiento y el aumento del consumo interno por eso es tan importante lo del medicamento porque de estos 600 mil millones al año del año 2012 el 32% es gasto en medicamento ahí si lo llamo gasto ahí si lo llamo gasto porque no es inversión ¿cuánto gastan los países? Canadá el 9% sobre la inversión total Estados Unidos el 12% en Europa está más o menos entre el 12% y el 11% en la inversión total el país que más gasta en medicamentos en función de la inversión total gasta el 15% nosotros gastamos el 32% esto es multicausal no tiene una sola causa es multicausal y vamos a explicar cada una de ellas pero yo quiero que se queden fijados en estas cuatro patas del sistema solidario porque en esas cuatro patas está la respuesta de cómo pueden estar las mangueras para afuera cuando digo las mangueras pongo todo medicamentos prestadores sectores que lucran la tecnología médica o pueden estar metidas para adentro las mangueras para adentro la manguera para adentro sería la capacidad de los sectores solidarios de invertir en sus propios efectores e invertir correctamente el recurso porque somos nosotros los que lo cuidamos porque sabemos lo que cuesta conseguir ese recurso y lo que cuesta además la direccionalidad correcta de ese recurso el Estado no es ni bueno ni malo pero la producción pública de medicamentos tiene una capacidad única de reinvertir en investigación y desarrollo porque todas las empresas que hoy forman parte de las nueve de las nueve que son con categoría en MAD o de las 36 que no son categoría en MAD todas aquellas que tienen algún recurso económico excedente lo 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 reinvierten en bienes de capital en recursos humanos o en investigación y desarrollo porque esto no tenemos necesidad de ganancia no somos parte de un mercado somos parte de un sistema solidario de salud que pretende dar respuestas como después les voy a decir desde el punto de vista de la producción pública de medicamentos que significan la atención primaria de la salud prácticamente el 70% de la demanda porque los medicamentos de alto costo y baja incidencia no son la demanda abrumadora son abrumadoramente el saqueo de la economía sí de este 32% pero no son los medicamentos que buscan en nuestra atención primaria de la salud nuestros compatriotas y es ahí donde la comunidad es donde empieza a jugar siempre debe jugar un rol fundamental este cuadro acuérdenselo porque en realidad lo que sucede con la producción pública de medicamentos es que somos muy peligrosos demasiado peligrosos para la industria porque nosotros no estamos dedicados solamente a la producción tenemos la estructura de costos entonces somos empresas testigos de precios lo cual implica una característica sumamente peligrosa lo hacemos visible la estructura de costos y si hay algún contador acá les voy a decir de que la estructura de costos que construimos la hacemos con la estructura de costos de costos directos con costos indirectos personal servicio seguridad bioseguridad control de calidad la compra de la materia prima con todo con todo lo que significa la estructura de costos como tasa de reinversión pero además también pagamos el 21% de IVA a la primera venta porque los laboratorios pagan el 21% de IVA a la primera venta y saben que hacen los laboratorios multinacionales y nacionales tienen tres droguerías atadas tres droguerías atadas que comercializan 30 laboratorios sobre privados sobre 300 que existen pero estos 30 tienen el 86,15% de la facturación ahí están laboratorios multinacionales y laboratorios nacionales de Arroem Erbagó están los multinacionales ¿por qué tienen tres droguerías? porque como el medicamento paga IVA a la primera venta le venden prácticamente sin ganancia lo cual significa un perjuicio económico infinito a las arcas nacionales ¿por qué? porque el medicamento la calle llega lo fabrican a 100 lo venden a 101 y lo sacan a 520 y en eso no pagan IVA que es algo que estamos discutiendo con la economía o sacan el IVA que a nosotros nos afecta porque no tenemos prácticamente donde descargar el IVA o le ponemos IVA a toda la cadena y sinceramos los precios con la empresa testigo de precios que es la producción pública de medicamentos fíjense ustedes los vericuetos que tienen parezco un contador parezco un economista bueno no, no soy economista intento ser un estudioso de lo que estamos hablando porque son tantas las cuestiones que hace la industria con la cual no nos queremos pelear no somos competidores estamos orgullosos de ello y lo único que queremos es que bajen su sistema de comercialización a aquello que tiene que ver con el bien social que es el medicamento lo único que queremos discutamos costos discutamos estructura discutamos pero no no puede ser un bien social un bien social no puede ser un producto de mercado porque si fuese así nos sucede como nos sucede hoy donde un producto fabricado en la Argentina por ejemplo fabricado en la Argentina por por vagó en la Argentina se vende a 4,5 dólares y en Chile se vende a 2,5 dólares y no es por los derechos de exportación se vende porque a 2,5 porque el mercado es el que fija el precio de acuerdo a la capacidad que tiene la demanda de comprar entonces como los chilenos están empobrecidos no le van a comprar a 4,5 y acá en la Argentina si le van a comprar a 4,5 entonces fijan el precio en función del mercado es como el tomate vio vio el tomate cuando no hay y cuando hay bueno lo mismo los tipos se manejan de la misma manera y los laboratorios copian esos modelos de comercialización y de marketing exactamente como las empresas multinacionales de medicamentos que tienen estrategias que son absolutamente espurias acá por lo que me decía Eduardo hay bastantes médicos y algunos son dinosaurios como yo que soy bastante dinosaurio bastantes gelaciones tenemos encima cuando nosotros estudiábamos o éramos chicos Horacio el laboratorio de la glucemia estaba en 1,40 ¿te acordás? hoy está en 1 ¿si? ¿quién bajó del 1,40 al 1 para diagnosticar una diabetes? ¿eh? o el colesterol 2,40 ¿eh? y hoy todo eso ¿quién lo hizo? la industria la industria farmacéutica bajó los promedios de normalidad para poder cautivar a un conjunto de universos que todavía no había cautivado que desde entonces empezaron a tomar meformina empezaron a tomar los medicamentos y esto y el que empieza a tomar meformina no se va más por lo que decía Horacio porque se transforma y si no la tomo y a lo mejor te enamorás hermano ¿qué sé yo? una de esas tenés suerte ¿vio? por ahí no pensás porque el tema del medicamento es como el tema de la discapacidad te estigmatiza entonces como la relación médico-paciente es una relación asimétrica yo médico tengo el poder yo te pongo el sello vos sos diabético y moriste para el resto de tu vida y algún día seré insulino dependiente es lo que uno empieza a preguntarse cuando tendría que estar pensando dónde se va de vacaciones no empieza a pensar cuándo se le va a declarar la insulino dependencia y empieza a sufrir con eso le amarga la vida le cambia la vida y esto hay que tenerlo muy presente porque esa relación asimétrica de poder ha hecho que el medicamento similar sea un medicamento para los pobres ¿sí? ¿cómo va a tomar eso? vale 15 pesos de acá veo muchos que deben estar tomando en el april veo muchos en el april bollantes por acá el costo del enero de april en este momento costos directos costos indirectos los 10 comprimidos digo para los que compran lotrial porque yo sé que hay muchos que compran el lotrial vale 108 110 pesos los 30 comprimidos tratamiento el costo de una tirita del enero de april de 10 comprimidos hoy nos pasa los 3 pesos estoy hablando con el aluminio por ahí no le pongo la cajita perdónenme veo la cajita se las debo ¿sí? pero 3 pesos de costo no llega a los 3 pesos o sea que si yo lo vendo a 6 por 3 18 pesos estoy teniendo el 100% de ganancia en 18 pesos y lo venden a 110 se dan cuenta en los márgenes ven el 900% ahí lo ven lo visualizan el 900% entonces cuando uno empieza a escarbar y dice ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué sucede que la Argentina gasta este 32%? si hay algunos científicos después vamos a ir a los biológicos vamos a ir a los monoclonales y después vamos a ir a los fitoterápicos no se hagan problemas ¿por qué se gasta este 32%? por varias perversiones nosotros el año pasado logramos ustedes saben que tenemos dos leyes que si las quieren buscar de producción pública de medicamentos en realidad están muy bien redactadas una estuvo dos años y medio congelada sin ser reglamentada la 26.688 es buena ley pero se reglamentó exclusivamente cuando pusimos la ley que después fue la 27.113 que es la ley de la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos que estamos intentando poner en marco somos tipos soñadores somos tipos de utopía somos tipos que empujamos la vida mientras dure hay un viejo hay un viejo cuento chino muy lindo porque a veces hasta mi mujer me dice ¿cómo? ¿seguís con eso? ¿cuántos años? ¿seguís con eso? antes eran los tigros después la piedra después la resistencia ¿seguís con eso? entonces yo siempre le digo a mis hijos y a mis nietos hay un viejo cuento chino que dice que un día hay un labrador en China con 5 hectáreas y le aparece el diablo le dice ¿qué haces paisano? bien le dice ¿no te gustaría tener 1000 hectáreas? y claro ¿cómo no me gustaría tener 1000 hectáreas? sería fabuloso ajá dice ¿y a cambio de qué le dice? de nada el alma ¿y qué es el alma? no importa no es nada pero si me da 1000 hectáreas debe ser algo le dice el chino que sería campesino pero no era bobo entonces dice no, no dejémosla así yo con las 5 hectáreas vivo tengo mis animalitos bueno te vas a arrepentir le dice bueno cuestión suya al día siguiente se levanta a las 5 de la mañana el chino para ir a trabajar abre la puerta y en las 5 hectáreas hay una montaña entonces va el chino con esa paciencia oriental levanta a sus 4 hijos levanta a su mujer cada uno le da una pala y empiezan a cavar empiezan a cavar entonces se le aparece el diablo dice yo hasta ayer pensé que eras un ignorante y veo que sos un bobo ¿cómo vas a hacer esto? ¿qué vas a hacer con la montaña? y la voy a excavar ¿cómo la vas a excavar? ¿a vos te parece que te va a alcanzar la vida? no a mí no y a mis hijos por ahí tampoco pero a los hijos de los hijos de mis hijos seguramente algún día van a recuperar la 5 hectáreas esto pasa lo mismo cuando uno está en la lucha cuando uno está en el camino no importa cuánto dure hoy tenemos herramientas como estas dos leyes como para poder poner en marcha la producción pública de medicamentos que no solamente como les decía antes tiene el objetivo de la producción aunque es un objetivo muy importante de la producción miren ustedes tienen una nave insignia de la producción pública de medicamentos acá en esta universidad que es Hemos Derivados de Córdoba Hemos Derivados de Córdoba que tiene algunas características que le hicieron de excelencia de entrada primero que estaba en una universidad prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba segundo que encontró un nicho de medicamentos que la puso en América Latina rápidamente como el factor 8 que fue quizás ese nicho que le permitió relacionarse con el resto de los países fundamentalmente para la materia prima que es el plasma con todo el resto de América Latina y esto además le permitió con ese elemento ir comprando bienes de capital ir perfeccionando la producción y hoy está fabricando está produciendo hasta hasta hueso molido para las los implantes dentales que es un tema que tiene un problema con el incucae pero en realidad es hueso cadavérico esto ¿por qué? porque hay un mercado negro de eso que ustedes no saben lo que es y que hemos derivado de Córdoba ha logrado patear el gallinero o el hormiguero como a ustedes más les guste fíjense ustedes lo que hay donde usted levanta la alfombra aparece la mugre porque 40 años del neoliberalismo lo que acumula es mugre entonces fíjense que esta nave insignia esta nave insignia que se hemos derivado de Córdoba hoy produce 20 o 25 líneas de producción ¿cuál es la idea de la producción pública de medicamentos? antes de entrar en otras consideraciones la idea nuestra la idea utópica es que la agencia nacional de medicamentos puesta en marcha tenga un plan estratégico el plan estratégico es colaborar junto con Brasil y con Uruguay en la elaboración de materia prima para América Latina para nuestros compatriotas latinoamericanos esto tenemos el know-how tenemos el capital humano necesario tenemos las capacidades y nosotros hemos construido en este año y medio la matriz de América Latina para saber donde hay laboratorios que pueden ocuparse determinados nichos de investigación y pueden ocuparse determinados nichos de producción pero en realidad la producción grande es Brasil Uruguay y Argentina lo segundo es un dato técnico ¿hay algún farmacéutico acá? bueno el dato técnico es que cuando usted produce 20 ¿de acuerdo? en una línea de producción si usted tiene una línea de producción llamamos línea de producción desde que entra la materia prima entra en cuarentena pasa a la mezcla de la mezcla pasa la compresión y de la compresión pasa al emblistado esa línea de producción si usted fabrica en el mes 5 medicamentos usted tiene prácticamente 7 días de caída de producción ¿por qué? porque hay que esterilizar cada vez que cambia la idea de la agencia es poner en marcha un sistema de complementación de los laboratorios que estén en condiciones ANMAT que permita producir en función de las necesidades prioritarias del sector público hospitalario una respuesta fundamentalmente para las enfermedades crónicas del país para poder entregar en esas 4 enfermedades crónicas el medicamento absolutamente gratis en el sector público hospitalario mensualmente a los fines de poder controlar adhesión al tratamiento que es tan importante como entregar el medicamento entonces hace una base de datos hoy tenemos en el país aproximadamente 6 millones y medio de esas 4 enfermedades crónicas que son diabetes hipertensión renales y cardiópatas son las 4 más importantes también hay otras por supuesto ¿no es cierto? que son crónicas y que tienen el día de mañana podremos encarar como los procesos de glaucomatosis y todas esas cuestiones oculares que también son crónicas pero en esas 4 nosotros sabemos que en el sector público hospitalario se atienden más o menos el 30 al 40% de eso estamos en condiciones de producirlo pero estamos en condiciones de producirlo si tenemos una lógica de producción que no nos saque días de producción que nos permita a nosotros decir bueno si vos en este laboratorio de beta lactámico producís hormonales yo en este laboratorio de beta lactámico produjo antibióticos y si vos en este laboratorio de general producís meformina yo en este laboratorio produzco en alapril entonces las líneas de producción son largas y nos permiten tener una coherencia de llegar a todo el país con una respuesta adecuada que dé accesibilidad a una demanda que es crónica pero fíjese usted el detalle desde el punto de vista de salud pública de esto y si hay algún contador vuelvo a algún contador ¿cuánto nos cuesta en salud pública las complicaciones de estas cuatro enfermedades? ¿cuánto nos cuesta una amputación? ¿cuánto nos cuesta una ceguera que pasa automáticamente en la seguridad social? ¿cuánto nos cuesta una diálisis en los renales o en los diabéticos? ¿cuánto nos cuesta una miocardiopatía hipertensiva o diabética? ¿cuánto nos cuesta? ¿cuánto nos cuesta un accidente cerebrovascular? ya hablando estoy hablando no quiero que piensen con esto que yo pienso en la plata estoy diciendo hasta una respuesta para estos economistas que no entienden que lo que estamos haciendo es producir incluso un ahorro de dinero que lo podemos dedicar a aquello que cambie el paradigma de la salud que en los últimos años fue la clonificación de las enfermedades antes que el apuntalamiento de la salud este fue el paradigma el neoliberalismo instaló el paradigma de que la enfermedad es lo que hay que atender tanto es así que el doctor Robert premio Nobel de medicina del año 2009 dijo cuando recibió el premio parado con su yaqueta ahí en Suecia fue un valiente barro dijo la verdad que recibo este premio con dos sensaciones contrapuestas la primera la gratificación que un esfuerzo de 30 años con mi equipo haya sido reconocido científicamente y la segunda la profunda decepción que me ha causado en estos 30 años cada vez que estábamos llegando a la cura de una enfermedad me suspendía en el financiamiento lo dijo no lo dijo un 4 de copa como Rachid lo dijo el premio Nobel el premio Nobel de medicina ¿por qué? porque la enfermedad da el lucro la salud no da el lucro el lucro viene con la enfermedad si yo tengo un enfermo tengo un cautivo si ustedes se fijan en la constitución de 1994 tiene un solo capítulo un solo un solo artículo de la salud y habla de consumidores no habla de pacientes habla de consumidores nos hemos transformado en consumidores por eso cuando uno va le dan un número miren yo les voy a contar una anécdota porque hay que hacer un poco tengo tiempo a ver a mi me gusta contar anécdotas porque más o menos yo atendía en mi consultorio particular allá en Neuquén durante muchos años tenía me divierte mucho atender yo disfruto mucho todavía hoy la atención médica y tenía un señor don León un hombre que había venido de un campo de Aswich sobreviviente de Aswich y el hombre vivía en Médano y venía una vez por mes a Neuquén a verme ¿por qué? porque yo lo atendía último y le ponía la oreja y charlaba entonces venía a las 8 o 9 de la noche y nos quedábamos hasta las 12 charlando el tipo vivía solo tenía un campito mi mujer se enfría la comida bueno que se enfría estoy con Don León que se yo un día viene Don León con un ángor lo hago atender ahí rápidamente lo mando al servicio de cardiología de ahí de Chipoleti que era muy bueno que hacía cineangio con la radiografía y tenía una obstrucción coronaria severa así que automáticamente lo mandé a Favaloro a un bypass estaba Favaloro en el Güemes todavía bueno yo me fui enterando cómo andaba el paciente hablando por teléfono bien al mes viene Don León toca la puerta y dice y Don León cómo andás bien dice ando bien a ver respiro y ando no dice estoy hecho un pibe muy bien Don León lo felicito si 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 bueno se sienta y me dice doctor le puedo pedir algo sí cómo no la próxima vez me deja morir cómo Don León si se siente bien usted está bien entonces dice sí estoy bien pero nunca me he sentido tan mal sí ya sé que duele mucho la la coronariopatía duele no no nunca me he sentido tan maltratado llegué al Güemes me pusieron me desvistieron vino una enfermera me dijo desvístase me pusieron una camilla desnudo con un camisolín vino otra enfermera y me puso un numerito justo en el mismo brazo me tenía grabado el numerito del campo de concentración y a partir de ese momento nadie más habló conmigo me llevaron a la pieza al día siguiente me dijeron va a ir a quirófano fui a quirófano me desperté entre la epintensiva venían todos los médicos me miraban los más compasivos me tiraban me tocaban la cabeza nadie me preguntaba cómo me sentía hablaban entre ellos un día me dijeron bueno te puedo ir a la pieza fui a la pieza la llamé a mi hija mi hija estaba viajando y al otro día me dijeron vistasivas y así dice déjeme morir bueno esa es la medicina deshumanizada no lo estoy refiriendo a Favaloro porque a eso estoy refiriendo a un sistema de cómo ha deshumanizado y cómo ha impedido que el diagnóstico clínico aquel que tiene el juramento hipocrático incorporado que contiene que calma el dolor que conmueve que permite conocer a la persona es previo a cualquier diagnóstico hoy empezamos por el diagnóstico entonces como yo le digo siempre usted va con un problema a la consulta y sale con tres problemas el que llevaba puesto más la receta que no sabe si le alcanza para comprarla y el estudio que no sabe dónde se lo va a hacer son tres problemas y no lo revisaron entonces esto tiene que ver con la producción pública de medicamentos porque la medicalización una de las causas de la medicalización y perdonen los colegas es la complicidad de los colegas médicos es la complicidad de los estímulos directos e indirectos de la prescripción de medicamentos y esto hay que decirlo con toda la letra e incluso estamos proponiendo una ley que saquemos similar a la que está sacando en estos días Inglaterra para castigar incluso en caso de comprobarse hasta con la pérdida de matrícula porque es una vergüenza que estemos produciendo una situación de alteración incluso curricular en la formación de los médicos a través de la colonización que tienen las cátedras con las empresas farmacéuticas esto es un dato que no lo hemos podido cambiar entonces cuando uno habla de producción pública de medicamentos digo bueno por lo menos empecemos como hablábamos hoy con Eduardo desde el primer año de los ingresantes a ver si podemos cambiar la currícula no, no podemos cambiar es más tenemos un colega amigo nuestro Mario Robert que acaba de ser desplazado porque estaba cambiando la currícula de las ciencias médicas en la Universidad de La Matanza con un esfuerzo porque hay que sistematizar una nueva currícula no es fácil no es fácil cambiar una currícula enciclopédica anatomista profundamente profundamente fisiologista a una a una concepción antropológica sociológica aquella que tiene que ver con aquello que nos enseñó Carrillo de la medicina social donde el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas y donde nos dijo que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza la miseria y la marginación social entonces cambiar las currículas va a ser un tema que nosotros vamos a tener que por lo menos poner una pica algo vamos a hacer alguna picardía vamos a hacer y la vamos a dejar ahí clavada como para que el día de mañana podamos podamos decirle a nuestros hijos bueno no pasamos al cohete pero la medicalización no viene solamente de ahí viene de otra práctica perversa ¿de dónde viene? de algo que no se hace en ningún lugar del mundo tenemos otra ley preparada para este año que ahí sí ya me van a querer matar los laboratorios porque la ley del año pasado me quisieron matar pero no pudieron pero este año estamos impulsando en la Cámara de Diputados la ley de prohibición absoluta de publicidad de propiedades clínicas de medicamentos alimentos suplementos dietarios complementos y cosméticos porque esto es prácticamente uno de los ejes de la automedicación entonces con eso con eso no sé si lo vamos a lograr yo digo que estamos empujando ¿sí? como decía Lázaro Cárdenas cuando le preguntaron con quién iba a gobernar y dijo con mis generales hombre y ustedes están capacitados sus generales para gobernar y ya han ganado mil batallas pero eso le da jerarquía para gobernar sí lo que no sé si van a estar dispuestos a aguantar un cañonazo de un millón de dólares en eso estamos cuando luchamos con estas leyes bueno porque los lobbies existen aquellos que creen en las brujas no es solamente una idea existen existen entonces esto es lo segundo la medicalización es la automedicación desde la publicidad viene la automedicación nosotros le decimos a nuestros hijos y yo lo esto perdónenme los académicos lo hago en lenguaje más popular porque trato de divulgar esto porque es una batalla cultural nosotros le decimos a nuestros hijos que no se fumen un charuto ¿cómo dicen? un charuto ¿no? un charuto ¿sí? y resulta que nuestro hijo a la noche 16, 15 años mamá te está por ir a dormir ¿qué estás tomando? ah no mira tomo esto para dormir bien ¿y la otra? para levantarme mejor ¿y la otra? y por si tu papá se pone mimoso papá ¿qué estás tomando? y la amarilla la azul la verde la violeta todo entonces estamos acostumbrados ¿sabes por qué? porque esto si no tomamos la pastilla como bien decía Horacio no tenemos vida pero hay algo peor que eso mucho menos gracioso hay patologías ¿no? demostradas que están siendo medicalizadas una de ellas muy extendida en Estados Unidos que es el déficit de atención en los chicos que no tiene diagnóstico la enfermedad bipolar ¿eh? que no siempre tiene diagnóstico todas estas enfermedades uno de cada cinco chicos en Estados Unidos está medicado por el déficit de atención y uno de cada cinco adultos en Estados Unidos toman ansiolítico y cuatro de cada cinco adultos toman algo fíjense ustedes lo que es la industria farmacéutica todo es una medicación entonces hemos reincorporado aquellos que en las medicinas populares se llamaba la pócima mágica miren nosotros tenemos un gran farmacólogo que los más jóvenes sobre todo los que saben googlear pueden googlearlo que es Constantino Tulupa nuestro amigo y compañero es uno de los farmacólogos más más importantes que tiene Latinoamérica está en La Plata está en ciencia exacta de La Plata Constantino Tulupa Constantino Tulupa todavía lo están corriendo los laboratorios sobre todo Bayer José Bayer lo viene corriendo hace más o menos cinco años ¿por qué? porque Constantino Tulupa con otros investigadores de otros lugares del mundo demostró que la aspirineta no sirve para nada antes del primer infarto no hay variación epidemiológica casuística entre los que toman y los que no toman aspirineta para el primer infarto si sirve para el segundo infarto ¿por qué sirve para el segundo infarto? porque ya hay un daño del endotelio el endotelio está dañado entonces ahí sí necesitamos ¿no es cierto? licuación de la sangre para evitar la acumulación en el segundo infarto sí sirve pero no en el primero imagínense los miles y miles de millones de personas que en el mundo después de los 40 años le dicen tomate una aspirineta ¿saben de dónde viene la aspirineta? ¿de dónde viene la ciudad de Cetisa y Cílico? ¿alguno lo deben saber? del SAUS José Bayer invocó a la tribu que hacía sopa de SAUS que hacía pomadas con el SAUS que hacía licores con el SAUS y dijo ¿y para qué? y cuando nos duele algo tomamos SAUS y nos invocó con el SAUS hace 150 ahora dice que sirve para evitar el cáncer de mama se enteraron de eso ya es una nueva al sacarle la aspirineta ahora sirve para el cáncer de mama o sea que la industria farmacéutica no tiene ningún problema porque invierte en este marketing perverso absolutamente perverso de disminuir fíjense lo que hemos tocado disminuir los promedios de los índices de laboratorios clínicos para tener nuevos universos de captación incide fundamentalmente en la publicidad con propiedades no siempre comprobadas como decía Horacio de medicamentos que no hemos podido comprobar propiedades clínicas y en tercer lugar tenemos la automedicación estimulada y en cuarto lugar tenemos la complicidad médica fíjense ustedes como para que no estemos medicalizados y no tengamos este 32% de medicamentos esto es una batalla cultural es muy fuerte pero además de la batalla cultural la batalla de la soberanía tiene que ver con algo peor todavía con los medicamentos de alto costo y baja incidencia porque los laboratorios públicos además de ser empresa testigo de precios y además de ser productores y además de tener una respuesta solidaria con las enfermedades crónicas debe ser según nuestro criterio quien compre quien compre el 100% de los medicamentos de alto costo y baja incidencia a través de los laboratorios públicos y que sean comprados por el Estado porque en definitiva el 90% de esos medicamentos va a pagar los sistemas solidarios de salud que pagamos todos entonces yo le voy a dar un ejemplo y ayer estuve justamente en la Cámara de Diputados con la gente de la Sociedad de Enfermedad Fibroquística Enfermedad Fibroquística es una enfermedad que ustedes saben es genética es difícil tiene mecanismos con los cuales ser controlados pero que su expectativa de vida no pasa de los 40 años 30 y pico 40 años hay 1800 en el país 1500 1800 1700 1600 pero está bien entre 1500 y 1800 es el rango de estos enfermos que desgraciadamente tienen esta enfermedad de origen genético hay un medicamento que hace 20 años que está en el mercado como lo llaman ellos que es la tobramicina de los sol el costo hoy de la tobramicina de los sol es 60.000 pesos el tratamiento mensual lo paga el Estado o las obras sociales ¿cuánto cuesta en Israel donde no producen? yo no sé el precio de hoy porque no hablé con Israel pero sí hablé en el año 2007 cuando en ese momento el costo era 15.000 pesos y el dólar estaba a 3 pesos hablé con el laboratorio de Israel ¿usted me vendería? sí, laboratorio con mucho gusto no le vendemos a los Estados charlamos ¿cuánto es el precio de FOP? 300 dólares o sea que eran 900 pesos estaban vendiendo a 15.000 dólares a 15.000 pesos el tratamiento mensual fíjense ustedes la 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 obscenidad la obscenidad del lucro sobre la enfermedad porque es es una es una tortura familiar la gente termina vendiendo sabiendo que se va a morir porque la gente lee las estadísticas sabe que que la persona que tiene la enfermedad fibroquística se va a morir en poco tiempo no digo no darle la medicación pero la compremos nosotros no permitamos estas cadenas de valor absolutas que nos están desangrando la capacidad que tenemos nosotros de inversión en salud fundamentalmente para cambiar el paradigma y volver al paradigma del fortalecimiento de la salud esto esto es uno de los datos otro de los datos ustedes saben que todos los medicamentos de última generación empezando por los quimioterápicos por ahí lo tengo anotado y siguiendo por los monoclonales algunos monoclonales de estos que se llaman sumab ¿no? todos que son toda la línea de los sumab de última generación si usted no tiene un buen una buena una buena una buena detección sobre la genética hepática trae la hepatitis B nuevamente a flote como efecto de la medicación del quimioterapio o de estos monoclonales esto está publicado es científico un día me gustaría que lo traigas a a Constantino Zulupa que sabe mucho más que nosotros en esto pero hay algo peor que esto hay algo peor que esto que son los efectos secundarios hoy nosotros estamos investigando todo aquello que tenga que ver con los medicamentos biológicos ¿por qué? porque tenemos que sustituir importaciones pero además tomar medidas desde el ANMAT para evitar aquello que se llama nexo 1 del ANMAT que es aquello que permite que la FDA de Estados Unidos la Unión Europea y Japón e Israel tengan ventajas comparativas para entrar medicamentos en la Argentina ¿sí? si vienen de otros países hay que hacer toda una rutina mucho más larga pero si vienen de eso como son empresas reconocidas ¿no sabe el ANMAT que hay medicamentos que se autorizan en Estados Unidos para exportación lo cual nos transforma todo en conejitos de India hay medicamentos autorizados para exportación ¿alguno de ustedes cuando era chico le dio Benadryl a sus chicos? ¿eh? bueno pero ahora cambió la fórmula no nos asusten antes era la fenilpropamina propalamina ¿no es cierto? y ahora cambiaron la fórmula ¿por qué? por los efectos secundarios la fenilpropalamina que tenía el Benadryl el desenfriol ¿quién no le dio desenfriol alguna vez a uno de sus chicos cuando eran chicos? de los grandes de los viejos dinosaurios no todas esas fórmulas cambiaron pero estuvieron 15 años lucrando con eso los medicamentos biológicos y con esto quiero ir un poco terminando porque los veo cansados también pero tengo yo no tengo problema con las preguntas después los medicamentos biológicos son cadenas proteicas ¿sí? son cadenas proteicas entonces entonces el laboratorio A descubre que esta cadena proteica es una cadena que hace bien para los hongos de los pies digamos para decir una pavada y despertarlos un poco el laboratorio B ve que ese medicamento anda bien entonces como es una cadena de proteínas y no quiere perderse la ganga ¿qué hace? va cambiando proteínas hasta comprobar que el cambio de proteínas no altera el efecto clínico ¿sí? como dice Lilita ¿me siguen? ¿sí? ¿me siguen? entonces cuando logra cambiar tres o cuatro proteínas de la cadena va y lo patenta entonces nosotros pagamos por el medicamento A patente y por el medicamento B pagamos patente y no es una patente es un similar ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta la la cantidad de vericuetos sobre los cuales tenemos que operar en la en la en el en el corregimiento de una estructura cultural neoliberal yo les hablaba antes de la biopiratería se los dije ¿no? a veces no me llega agua el tanque entonces tengo que repetir para yo les hablaba de la biopiratería la biopiratería que se está produciendo hace años sobre el Amazonas y el norte de nuestro país son los investigadores de las multinacionales de medicamentos que vienen a averiguar cuáles son las plantas con propiedades clínicas hablan con los chamanes hablan yo tengo un gran respeto por las culturas centrales como bien decía Horacio yo lo comparto hay remedio y hay medicamento y los remedios son mucho más que los medicamentos vaya a la India con algún medicamento de la medicina alopática que conocemos nosotros y lo tiran al río digamos junto con los muertos ellos tienen la medicina yurveda que es absolutamente del origen de la fitoterápica o vaya a la China donde todavía hacen anestesia con acupuntura son medicinas de 5.000 años nosotros los occidentales cada vez que ocupamos cada vez que avanzamos cada vez que colonizamos cada vez que matamos enterramos conocimiento o no o acaso los egipcios no hacían trepanación de cráneo no estaban investigando y sabían que se producía entre un espermatozoide y un óvulo la 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 embiogénesis lo sabían está esculpido en la piedra con un médico que fue que se hizo una deidad casi como faraónica de de la dinastía 32 bueno esto sucedía fíjense y están los instrumentos ahí lo mismo que usamos nosotros en la cirugía lo usaban ya ellos entonces enterramos conocimiento entonces como enterramos conocimiento ahora vienen las multinacionales y que hacen hablan con los mapuches digo los mapuches porque yo vivo en Neuquén que tienen mucho conocimiento de muchas de muchas plantas los mapuches hacían anestesia con algunas plantas venenosas eh yo no me acuerdo de los nombres perdónenme son muy difíciles los nombres de las plantas el que diga que los conoce es un trabalenguas cada una de las plantas pero entonces van y le preguntan a la comunidad a los pueblos originarios que están usando para esto que usan para esto les muestran la planta y que le hacen le hacen el perfil genético a la planta le sacan el perfil genético le sacan el perfil genético y lo reproducen sintéticamente lo reproducen sintéticamente y después nos lo venden como patente de investigación ¿se dan cuenta? de esto yo estoy enterado porque como uno es curioso veo que la curiosidad tiene que ver con la utopía nadie puede ser utópico si no tiene curiosidad y se entera se va enterando de las cosas pero nosotros tenemos tres medicamentos fitoterápicos ya autorizados por el ANMAT en Misiones en el laboratorio provincial de Misiones laboratorio público de producción de medicamentos uno de ellos es un medicamento superior al Omeprazol que no solamente elimina la secreción sino que además mata el helicobacter que se llama Congorosa de ese me acuerdo porque ya lo tenemos registrado me tengo que acordar digamos la Congorosa ¿eh? ese medicamento vale 15 veces menos que el Omeprazol más barato no vale nada Congorosa Congorosa también hay que comer menos y no tener acidez por la cerveza bueno pero eso es otra cosa pero la Congorosa tiene un precio de 15 veces ¿qué hace el medicamento sintético? ¿reproduce las condiciones de la planta? ¿puede reproducir las propiedades clínicas? y por ahí sí ¿y los efectos secundarios son los mismos? no el sintético tiene efectos secundarios tanto así que yo le pregunté a uno de los tipos que más sabe de fitoterápico que también lo pueden googlear Hugo Goldberg o Jorge Alonso que escribieron un libro traducido a 13 idiomas sobre los fitoterápicos de toda América Latina no se consigue el libro nadie lo quiere reeditar todo el mundo tiene miedo Hugo Goldberg y Jorge Alonso titulares de la cátedra de posgrado de fitoterapia con la Universidad de Buenos Aires dos genios de la fitoterapia dos genios de la fitoterapia le digo está bien yo quiero plantar con gorosa en el patio de mi casa te va a crecer me dice ah sí ah que bueno me llevo con gorosa en el patio de mi casa yo no soy gastritico porque la reparto entre los vecinos me dice sí pero no va a tener propiedades clínicas ¿por qué? y porque si no está en la zona natural donde se hace donde crece si los minerales no son los mismos si el régimen de lluvia no es el mismo si las etapas de calor no son las mismas si la humedad no es la misma no reproduce las propiedades clínicas la planta crece igual pero no tiene las propiedades clínicas fíjense ustedes con todo aquello el 48% de los medicamentos que hoy se venden en Alemania son medicamentos de fitoterapia son fitoterapia y esto está dando una gran lucha entre la industria que quiere apropiarse también de eso porque la industria está produciendo obviamente también similares ¿qué hace la industria cuando produce el otrial? ¿qué hace Roemer? tira la línea de el otrial y es como los vinos buenos ¿vio que hay vinos buenos? bueno, qué sé yo yo no conozco mucho de vinos pero igual alguno me va a salir algún no, no Luigibosca entonces larga Luigibosca llena 100.000 botellas ¿no es cierto? a las 100.000 para porque si no se le cae el precio pero tiene que terminar con el tonel esto lo cuentan los enólogos entonces cambia etiqueta y pone finca la linda si te toca finca la linda de ese lote es maravilloso porque es un Luigibosca digamos bueno los laboratorios como Roemer hacen lo mismo hacen lo otrial determinado tipo de partida después cambian la etiqueta y hacen el similar ¿para qué? para derrotar a todo el chiquitaje porque tienen espaldas para aguantar y bajan los precios con el similar pero es de Roemer ¿se dan cuenta? porque no cuesta nada no cuesta la droga no cuesta nada la amoxicilina en un comprimido de acuerdo al precio por kilo es 0,404 y vale 245 pesos el kilo no sé si soy claro son mil un kilo son mil gramos ¿eh? ¿qué tal? entonces uno tiene que pensar en estas cosas tiene que pensar en estas cosas y yo para terminar quiero darle un ejemplo de estos días hay un investigador que hemos repatriado en los 1113 me quedan muchas cosas pero no quiero cansarlos hay un investigador que está trabajando en Rosario y que estuvo muchos años en Alemania y vino con el programa Raíces Pablo Fernández lo conocimos ¿te acuerdas? en la ESMA cuando estuvimos en la ESMA lo conocimos ese investigador volvió a la Argentina tenía una gana de comer un asado un alado de asado está trabajando en el Instituto de Investigaciones de Rosario ese investigador tuvo un proceso de investigación acá en la Argentina que lo llevó hipotéticamente o prácticamente a descubrir la proteína que desencadena el Alzheimer y el Parkinson fíjese ustedes o sea que la idea de la investigación es ¿quién bloquea la proteína? ¿quién bloquea? hay que buscar ahora el bloqueador de esa proteína necesitaba 30 millones de euros para hacerlo lo primero que se le ocurrió recién llegado al país no sabe de política vino el programa Raíces es decir si tenía y se lo pedí más silfa hacemos un convenio privado público 30 millones es como pagar una pizza para nosotros para ellos no es nada con lo que factura a nivel nacional 40 mil millones a 50 mil millones por año imagínense de toda la industria ¿no? de estos 86 y pico por ciento entonces silfa le dijo no no nos interesa la investigación ¿por qué? porque estamos ganando mucho con los similares con los genéricos nosotros estamos ganando muchísimo dinero bueno el tipo se siente un poco decepcionado a mí me pasó algo similar y después se los puedo contar se va a Max Planck el mayor instituto de investigación del mundo donde él venía dice mire tengo esto vienen los alemanes se fijan oh dicen los alemanes ya quería comprar dos botellas de cerveza para brindar le dijeron bueno nosotros tenemos 50 millones de euros pero trabajar 6 meses acá y 6 meses allá y la patente bueno después la discutimos y este muchacho dijo no yo vine a Argentina y si yo llego a la resolución de este tema la patente es Argentina y la presidenta se enteró de este tema pudimos hacerle llegar la inquietud y puso los 30 millones de euros para que se siga la investigación y así como estamos investigando esto y así como estamos investigando esto estamos investigando cosas menores como el kit para la detección de aftosa con la mucosa cualquier líquido mucoso de la vaca se imaginan que pasar por la saliva y ya saber si tiene aftosa o no tiene aftosa en vez de andar haciendo todos los análisis que antes bueno lo mismo con los kits sobre la adhesión al tratamiento a los a los a los a los enfermos crónicos y les quiero contar el caso Roche por último cuando deja de producir el venidazol venidazol se llamaba ¿no? el venidazol único medicamento para el Chaga que no es un medicamento contra el Chaga sino que es un medicamento que evita la complicación chagásica de la miocardiopatía a futuro o del megacolon ¿por qué lo deja de producir? cuando le preguntamos ¿por qué lo deja de producir? yo todavía estaba en el laboratorio puntaron en aquella época ¿por qué lo deja de producir? porque no es mercado para nosotros un millón de personas no es mercado no nos conviene ah bueno démenlo a mí que yo lo produzco le dije en ese momento bueno y empecé yo aquí pedí hablar con José Roche sí hablamos con José Roche vinieron José Rochecitos vinieron tres de ellos ¿no es cierto? y nos pusimos de acuerdo pero dijeron tenemos un problema como el ministro el mismo ministro que no quería remediar nos dijo que no se lo dimos a farmaguinos en Brasil le digo si yo desbloqueo la Argentina ¿ustedes me lo dan? el certificado yo estaba pidiendo el certificado sí claro yo habló con farmaguinos pido el certificado y empezamos me dice bueno en una sola condición compré el stock que eran 150.000 envases nada poco y en ese trámite yo me voy del laboratorio puntano por razones obvias de la política nada que ver con la medicina pero termina mi ciclo de cuatro años y me voy a los cuatro años de eso me entero que Lea está haciendo y lo anunciamos como si fuese un hallazgo de la producción nacional cuando en realidad cualquier laboratorio nacional podría estar haciendo ese medicamento para un mercado cautivo como son el millón y el dos mil enfermos chagas como se dan cuenta la variedad yo quiero terminar con esto el esquema para que ustedes vean como tenemos que pelear con los de afuera y con los de adentro tenemos que pelear contra aquellos que no tienen sueños y tenemos que pelear contra nosotros mismos de a veces que nos agarra la angustia del desgaste pero yo les quiero decir de que tenemos una industria que no solamente tiene las buenas prácticas farmacéuticas sino que de excelencia tenemos el mejor capital humano del mundo que son los argentinos hemos acoplado perfectamente con el ministerio de ciencia y tecnología tenemos un ministro como arañao que viene de las ciencias duras y entendió las ciencias aplicadas y que realmente si nos dan tiempo si nos da tiempo la sociedad el pueblo argentino para seguir este camino yo creo que la soberanía en salud la podemos construir en muchos años porque nos debemos un plan nacional de salud obviamente y para que haya una política de medicamentos tiene que haber un plan nacional de salud y tenemos que cambiar las currículas médicas todo eso son desafíos pendientes a veces cuando uno los piensa no es cierto Horacio sentimos la carga sobre nuestras espaldas pero esa carga es una carga bonita es una carga de desafío es una carga de lucha es una carga que nos da ánimo porque estamos sembrando todo aquello que nos propusimos construir desde que éramos muy jóvenes muchas gracias bueno realmente impresionante nuestros dos ponentes abrimos un espacio para preguntas intervenciones y comentarios señores disculpe que no le puedo acercar el micrófono que nos llegue no lo conozco porque lo que tenía que saber con los niños es que no tienen que estar con los niños y los niños se abren con ellos hasta que es un médico por ejemplo no conozco los niños pero ellos se evitan en base con ese tipo de edad pero no tienen cuando el médico es el que tiene el título de los niños en base normalmente los niños la laboratoria entonces mi pregunta es que el sistema de hacer el acceso con el aumento es un sistema bueno que el niño es un sistema y el sistema es un sistema Sí, sí. Sí, a mí me parece crucial. Es el camino que dijo recién, y yo digo, ahora voy a alargar. Hay una situación nueva con la hepatitis C, que es una enfermedad que no tiene cura, y un laboratorio, un conjunto de laboratorios, se enteró de que en una universidad se estaba trabajando con muchísimas posibilidades, parecido a lo que dijo él, sobre este tema, compró la patente con precios altísimos, y hoy lo vende, son 12 semanas el tratamiento, con grandes posibilidades de curación, o sea, está muy bien, es muy promisorio. Digan, son 84 cápsulas, 12 semanas, ¿no? ¿Cuánto le parece que proponen el precio de cada cápsula? Porque es este camino que dice él, o este otro que les voy a contar. Mil dólares la cápsula, 84 mil dólares. Hay un problema en Europa en todos lados, es un problema de soberanía. ¿Cómo tiene la Unión Europea? Claro, lo tomó la Unión Europea, pero médicos del mundo, dice que sale en realidad ciento y pico de dólares, ¿no? O sea, esto es una cuestión importante, por eso que es importante que la gente conozca este tipo de situaciones, sino que hay otro tipo de caminos y de soluciones para esto, ¿no? Entonces, la vez pasada leo un trabajo de un biólogo muy interesante, y decía que la medicina es una tecnicatura. Yo no me gustó mucho, ¿no? Entonces le digo a un hijo mío que es biólogo, le digo, le digo, ¿vos pensás que la medicina es una tecnicatura? Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me agarras conmigo? No, no me la agarro, quiero preguntarte. Bueno, sí, nosotros, algunos de nosotros creemos que es una tecnicatura. ¿Y por qué? Porque ustedes no producen conocimientos, lo toman del mercado directamente, esto es una cuestión esencial, ¿no? Entonces me parece, bueno, no es un problema solo de medicina lo que está pasando en la salud, la depresión también se la caracterizó de otra manera, para que entre más gente, y los chicos de psicología salían a hacer creyendo que hacían epidemiología, encuestas sobre depresión, y después les llevaban los resultados, y muchas veces le decían, le hicimos una encuesta el otro día, ¿usted sí? Y tenemos resultados, ¡ah, qué bueno! Dice, usted es depresivo, porque de acuerdo a los nuevos indicadores, entraban mucho más. Y si ustedes conocen lo que decía el Banco Mundial, que el Banco Mundial tiene informes para acá sobre lo que es importante para la salud, como pasó con el gerenciamiento acá, en los mercados dicen oportunidades de negocio. Entonces, era uno de los mercados, la depresión, la estaban instalando además, ¿no es cierto? Digo, estas cosas, la están instalando con ese resultado de mucha gente que mató a otros bajo los efectos de determinados tipos de antidepresivos de los nuevos, ¿no? Entonces, me parece que el camino está luchable también esta cuestión, porque la formación médica tiene mucho del mercado, esto que se decía, los visitadores médicos, las tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece que es todo un trabajo compartido con las universidades, con nosotros, luchar desde dentro de la universidad contra el academicismo también, que lo hace elaborar un discurso muy interesante, pero que no entiende nadie. Por eso, el otro día, cuando yo le leí de lo de Ceprocor, me alegré y me preocupé. Si tiene perspectiva, guarda, ¿eh? No van a hacer estos temas, vamos a poner unos manguitos ahora, 15.000, 300.000, no. Vamos a venir con todo y se lo compramos. Como pasó con Farmitalia con el tema de los gangliócidos. Por 200.000 dólares, Ciencias Químicas en aquel momento dijo que eran resultados promisorios. Y ahí está, uno de los de perfil de riesgo inaceptable. Digo, también para ser capaces de cuestionarnos a nosotros mismos, pero si no hay comunidad, no hay manera de lograr eso. Esto me parece clave, me parece crucial. Gracias. 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 La degradación con la que llega al país, a veces llega al 99%, a veces llega al 98%. Después hay que compensar, eso hay que compensarlo, con los 500mg hay que compensarlo. ¿No cierto? Es decir, cuando llega al 98% se compensa, eso no hay problema. hasta los 90% de propiedad clínica de la degradación se puede producir. Digo, estos son aspectos técnicos de la producción. Pero nosotros hacemos el segundo control de calidad en la mezcla, para ver si no ha perdido esa mezcla, capacidades clínicas, o no se ha diluido correctamente el medicamento, y por ahí hay medicamentos, después van a salir comprimidos con diferente densidad. Es decir, el control de calidad de la mezcla para nosotros es importante. Y después, el control de calidad del producto final. Eso por un lado. Por otro lado, yo propongo cuando hablaba el otro día con Mario Robert, le decía, en cambio las currículas hay que hacer como con la Asignación Universal por Hijo. Tenemos que meter las currículas nuevas para los ingresantes. Porque a lo mejor a los demás los tenemos perdidos ya. Nosotros necesitamos que los chicos, dentro de 20 años, tengan escolaridad y salud. Y no repitan el ciclo de sus padres que no vieron trabajar dos generaciones de argentinos, tres generaciones de argentinos. Necesitamos incluirlos. Entonces, también necesitamos que no nos ocupemos tanto de los médicos de hoy, sino de los médicos de mañana, para poder hacer un proyecto estratégico. Yo digo, cambiemos la currícula del ingreso, dejemos los otros. Ya están colonizadas las cátedras, ya está todo. Todo está en un andarivel absolutamente perverso, estructuralmente cultural, de los últimos 40 años del neoliberalismo. Entonces, intentemos que los próximos médicos, nuestros nietos ya, nuestros nietos, puedan ser diferentes, por lo menos puedan recuperar aquello de la humanización de la medicina que nosotros conocimos y hemos querido desarrollar y que podemos desarrollarla. Nosotros estamos desarrollando ahora una idea sobre la atención primaria de la salud, la salud comunitaria, trabajo en equipo, residencias médicas. Hay que recuperar la matrícula a nivel nacional. No podemos ser cautivos de los colegios médicos. No podemos dejar que los colegios médicos sean las empresas que diriman nuestros contratos. No podemos ser prisioneros de las corporaciones. Tenemos que volver a la salud pública como eje central de la estructuración de un plan nacional de salud. Alimento y tecnología médica. ¿De qué año a qué año? Sí, perdón. ¿Y si hubieras en 5 años? 5 años. O sea, contad de ahí, estamos en el 2010 y en el 2010, más o menos en el 2000. Bueno, sí, sí. Entonces, porque lo que quisieras es extrapolar a los instrumentos. Porque el tipo que se llama la fabricita, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista. Porque el artista nunca más controla lo que es el artista. Y nosotros no encontramos que mitona caer, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista. Sí. que viene la llana de sorpresa, la arcoferia, acá la red que viene, porque esta partida que ellos presentaron a Nalmas, por el final, no entera buena, se venían todas las condiciones de calidad, pero llegan a caer, nosotros no tenemos clavos que se han roto entre la colocación, porque es lo que significa tener quebrado el clavo adentro y estar entero con la ciencia de la ciencia. ¿Qué hace? Tenemos que bajar todo el freno. Así es. Eso es el mismo ejercicio, basado en Córdoba, y una vez que la empresa líder de esa madre era Prima. Prima estaba muy agresiva, el nivel del Ministerio de Salud de la Nación tuvo a tanto, lo debe tener todavía, cautivo a todos los años, después de la Prima, a mí me toca a su respuesta, el que me deciden es que acá es la Prima de la Nación, para que no fortalezara más en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿qué le conduce Prima? No, no, no. Me toca a mí, no. porque imprisoned THISA mayarve, la quemita... la 509 debe tener... la mujer debe tener... la mujer debe tener... la mujer debe tener... lo que es la de la Nación... Sí, para que todos tengan idea, porque mucha gente no sabe lo que es el ALMAD, tiene razón el doctor, el ALMAD fue creado por la industria, es una colonización de la industria, nació así en los años 70. Después fue modificando sus perfiles y fue colonizado por el tema de las prótesis, por la tecnología también, y fue muy difícil ir rompiendo eso. Tanto es así que esto empieza a cambiar en el 2001, cuando el ALMAD se muestra impotente para poner alguna regulación sobre las multinacionales de medicamentos y las nacionales, que se retiran en la crisis del 2001 del hospital público, dejando desamparado al conjunto de la población por la falta de garantía de pago del Estado. Entonces ahí vira el ALMAD, ahí empieza a virar, es muy difícil desmontar esta estructura que vos decís. Pero hoy, a partir del 2003, 2004, el ALMAD se empieza a comprometer con la producción pública de medicamentos, cosa impensable hasta ese momento. Primero Chiale y ahora Raquel Méndez, que casualmente es la esposa del ministro Daniel Goyán, tienen un programa sobre el cual están... pero vos sabés cómo son las estructuras. En las estructuras del Estado, cuando uno entra, encuentra una colonización que no es fácil desmontar. Ahora, nosotros confiamos en el ALMAD, yo creo que a partir de la ley de trazabilidad, yo he visto en los últimos 5 años, he visto clausurar muchísimas droguerías y laboratorios. Las he visto clausuradas. Y he visto cómo funcionan los comités de bioética, porque esto se hace con la comunidad, como dice Barry. Esto se hace con los comités de bioética en cada hospital, no hay que dar luchas solitarias de francotirador, hay que constituir comité de bioética. Entonces el comité de bioética presenta la muestra, la ALMAD, y eso automáticamente debería iniciar un sumario y bajar a la empresa de la autorización. Y si no, presentado eso, si no se va a la denuncia penal, pero ya presentamos lo administrativo. Esto hay que ser inteligente para dar las peleas, porque si no, las vamos a perder. Yo me acuerdo cuando, miren, cuando yo empecé con el laboratorio de Puntano, llegué a la provincia, me llamaron para hacer el... Me decían, sí, ya empezamos a construirte un lugarcito para hacer el laboratorio. ¿Cómo un lugarcito para hacer el laboratorio? ¿Viste? Porque así se maneja. Entonces yo le dije, paren, paren, paren todos, ¿qué están haciendo? Entonces fui a la ALMAD, hablé con Chale, me acuerdo, entonces una negativa. Le dije, Chale, mandámelo al jefe de arquitectura, a Morqueto, que se acaba de morir, desgraciadamente, jovencito, mandámelo. Entonces vino el jefe de arquitectura y me dice, esto, ¿qué van a hacer acá a un hotel de alojamiento? No, esto va a ser un laboratorio. Entonces tiene que cambiar todo. Entonces cambiamos todo, hicimos una resignación presupuestaria, hicimos un laboratorio que a los dos meses estuvo aprobado por el ALMAD. Pero para esto hay que ser inteligente, porque si vos... Cada uno quiere con el voluntarismo y quiere ahorrar precios. Entonces sabemos que el ahorro en el tema de la bioseguridad es un ahorro que cuesta caro y cuesta vidas. Nosotros no podemos ahorrar en eso, tenemos que invertir en eso, tenemos que tener los comités de bioética y tenemos que tener las CRO de investigación. Cada laboratorio tiene que tener su CRO de investigación y desarrollo. Y esto nos va a llevar... Y los comités de bioética tienen que estar en los hospitales. El problema es que los mismos médicos de los hospitales en San Luis no nos recetaban los medicamentos nuestros. Esto es verdad. Bueno, esa pelea la tuvimos que dar durante años y la perdimos. Una más, porque uno tiene una corona de guirnaldas de derrota que adorna nuestro cuello. Son muchas más que las victorias. Un comentario adicional y después le doy algo. Yo creo que hay que tener en cuenta esto de la gestión y la política como lugares de espacios de disputa. Hace, no me acuerdo si 10 o 12 años, ahí lo conocía Pagés, que era el delegado, se llama, de OPS. Y lo habían invitado para una reunión de producción pública de medicamentos en Hemoderivados. Yo calculo que hace unos 10 años. Y yo como todo funcionario, el funcionario tiene una especie de conducta neutral, ¿no? ¿Vos tenés cierto? Pero ahí yo me saqué el sombrero cuando lo escuché porque su conferencia fue así. Yo no sabía nada de esto. Entonces cuando me invitaron dije, no me puedo negar, es un lugar importante, qué sé yo. Y pedí a Washington que me mandara material. Dice, es la primera vez en mi vida que en los 10 minutos siguientes me llamaron 7 personas que tuviera cuidado. Y me mandaron el material y lo mostró. Lo mostró, ahí me saqué el sombrero. Decía, la Organización Mundial de la Salud propone apoyar la producción privada de medicamentos y desalentar la pública. O sea, todos son espacios. También tenemos que sacarnos ciertas fantasías de que la Organización Mundial de la Salud, que también ha tenido hechos importantes porque ha habido disputas para lados importantes, como la atención primaria de la salud o los medicamentos esenciales, pero también se disputa como en las revistas científicas. Ya no hay revistas científicas imparciales. Ni el Lancet, ni el New Medical Journal, ninguno de esos. Y hasta ha renunciado gente que estaba en la dirección porque decís, yo no puedo garantizar la imparcialidad de esta crema. Están los laboratorios. El Nobel tampoco lo es. El Nobel no premió a los que descubrieron las sales de rehidratación oral, sal y azúcar, que salvaron millones de vidas, porque eso no era guita. El Nobel privilegia y privilegia otras cosas que van atadas a los laboratorios. De esto, y no hay otra alternativa, por eso digo, de la participación comunitaria y también el trabajo de gestión, indudablemente. Una cosita más y no los canso más. Yo les dije que el año pasado aprobamos una ley muy importante de la Agencia Nacional Pública de Medicamentos. Silfa, un día me llama la Presidenta de la Comisión, la Diputada Andrea García, y me dice, Jorge, te tengo que contar algo así, ¿qué me tenés que contar? Dice, estuvo la gente de Silfa. Digo, ¿la recibiste? Sí, me dice. ¿Cómo no me avisaste? Dice, qué sé yo, vinieron y yo lo recibí. ¿Y qué pasó? Y dice, te llamo porque la verdad que me sentí un poquito apretada. Al día siguiente recibimos esta nota. Posición de la industria farmacéutica argentina sobre la producción pública de medicamentos. Es un minuto, es una pasión. Tenemos la gran dirigirnos a usted, al Presidente de la Comisión, para reiterar la posición de la industria farmacéutica argentina sobre el proyecto de ley de producción pública de medicamentos tramitado bajo el expediente, pim, pum, pam, pam, expresar en el documento de trabajo que se adjunta. Creemos que en cuestiones de política sanitaria y industrial, el Estado debe asumir un rol orientador. Y en tal caso, el sector privado aspira a ser protagonista activo de una articulación pública-privada, teniendo como eje de fomento de la investigación y el desarrollo de aquellos medicamentos relacionados con enfermedades olvidadas, huérfanas, vacunas para patologías regionales. O sea, todo lo que a ellos no les conviene producir, quieren que lo hagamos nosotros. Observamos con preocupación el avance de esta iniciativa, orientada a utilizar recursos presupuestarios, como se fue en de ellos, para favorecer la producción estatal de medicamentos sin estar justificada y sustentada en un plan de salud que hubiese establecido las prioridades que el Estado sanitario epidemiológico del país requiere. Chan, chan. Por otra parte, esta iniciativa parlamentaria se contrapone con la orientación del Poder Ejecutivo Nacional, pucha, yo no sabía que era peronista, impulsada en el marco del Programa Industrial Estratégico 2020, en el que se han identificado 10 sectores económicos estratégicos, entre ellos la industria farmacéutica. Esto es verdad. Se le dieron 20 millones de mangos ya. Consideramos que el proyecto bajo análisis, en lugar de impulsar los mecanismos necesarios del país para su fortalecimiento y desarrollo, confronta los roles privados y estatales. Por todo ello solicitamos tenga bien reconsiderar el proyecto, presentado en función de argumentaciones expuestas y de las posibles consecuencias derivadas de la eventual aprobación de un proyecto descontactualizado de la realidad sanitaria y tecnológica del sector. Eduardo Fraccioni, Silfa, Clara Suárez, Coperala. Entonces lo llamó la diputada, cuando recibe esta nota dice, bueno, entonces recibí la nota con mucho gusto, vamos a hacer una reunión con mis asesores. ¿Y quiénes son sus asesores? El doctor Rachid y el doctor Pedro Ferrara. No, no vamos. No quisieron venir, no hubo más reunión y sacamos la ley. Pero esto es de todos los días. Por suerte tuvimos una presidenta de comisión que aguantó el cañonazo del millón de dólares de Lázaro Carlos. ¿Hay lugar para una pregunta más? Sí, yo. Por favor, comen allá. En Córdoba. No tengo nada y todo. Mi nombre es Eriko, la audiencia es un lento, no tengo relación con el Estado, el Estado se pone en la discusión, pero soy el Estado, el Estado se pone en la discusión, quiere con el fondo un poquito cómo es el Eriko, lo que gracias con Juan Pant, ¿sí? Cure en el campo de todo el equipo, se le gustó el que pone algo en la narco de Nación, le pone el amor de Oro que significa la ley, que tiene que ser un doble y nada, que tiene que hacer el poder y más gente Y por otro lado, nosotros tenemos que tener a través de esta región de los médicos de la Universidad de Paz. Porque es fácil acusarnos a la dirección de llano de ser comercial. Creo que hay muchos, hay muchísimos. Pero también hay que ver qué hacemos desde el Estado, qué se hace desde el Estado, para fomentar esa conversación. Si hago bien el laboratorio y te dice, mira, si yo te voy a pagar la vacación, te van a dar 15 días a ir con la recente, no es no es. Y el Estado tiene que decir, mira, vos para él, tú le dices, porque es un tipo, tú me lo pides, 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 tú me lo pides. ¿Sí? ¿Sí? Y este tipo que hace, desde la boima, digamos, si no es una conversación y yo no, si no es una conversación, si no es una conversación de una conversación, si no es una conversación de un gran informada, es muy difícil que no es de un gran negocio. Entonces, también tenemos que ser autocríticos nosotros, desde el Estado, desde el gobierno, por más que digan que estamos en esta casa, pero también hay que ver cómo generamos los mecanismos para que la gente se promesa. ¿Puedo que se espera a la otra señora? No, esperé porque es muy interesante lo que plantea el colega. Enseguida le doy, sí. Mire, dos cosas. Primero, felicitaciones por el planteo. Segundo, dentro de pocos días, no sé si vos vas, Barria, Villagés, vamos al Congreso de Medicina Familiar. ¿Estamos en la misma mesa? A ver si nos ponen los cubiertos. Vamos al Congreso de Medicina Familiar de nivel internacional, que es de Atención Primaria de Salud, al cual vamos tanto Horacio como yo, porque es el único Congreso que no ha estado auspiciado por ningún laboratorio. El único Congreso, el único. Es un problema ideológico, que no está auspiciado por ningún laboratorio. O sea que sí es un problema ideológico. Sí es un problema ideológico. Por otro lado, quiero decirle que con lo que usted plantea en el primer párrafo de su pregunta, el segundo proyecto de ley que tenemos para este año, que ya lo planteamos el año pasado, es una picardía que se mandó el mismo ministro que nos dijo que no entraba en temas ideológicos y el que no quiso producir el venidasol. Y que cuando hizo la ley de genéricos, permitió que en el artículo 2 se pudiese poner el nombre fantasía entre paréntesis. Se pudiese poner. Cuando empezó la ley de genérico, el 60% eran monodrogas prescriptas. Hoy nos llegan al 5% las monodrogas prescriptas. O sea que esa tergiversación, vamos a eliminar el artículo 2 en un proyecto de ley que estamos terminando, que es de Adriana Puigros, que lo estamos llevando adelante en la Cámara de Diputados de la Nación, y que también ha provocado una carta similar a esta y donde todavía me están corriendo. Con respecto al PAMI, tiene el convenio más perverso de medicamentos que ha fijado una política de medicamentos junto con IOMA que nosotros estamos tratando de desmontar. Y esta política de medicamentos se viene sustanciando con la industria desde la época prácticamente del doctor Alderete. O sea que esta política de medicamentos se viene sustanciando de la misma manera. Y me parece que desmontar eso va a llevar tiempo porque hay también una cultura. Y hoy cuando hablamos de PAMI no estamos hablando de 3 personas, estamos hablando de 7, casi 7 millones de personas. Es decir, un padrón de beneficiario. ¿Ustedes saben cuántas liquidaciones hace el ANSES por mes? ¿Alguien tiene idea cuántas liquidaciones hace el ANSES por mes? Imagínense si tiene que presentar una empresa a usted. 17 millones de liquidaciones hace el ANSES por mes. Así que cuando la vemos al gordito bocio con cara de... Ese tipo tiene la responsabilidad de hacer 17 millones de liquidaciones por mes para que alguno de nosotros cobre o alguna abuela de ustedes cobre todos los meses. Lo de los médicos de cabecera, que es una preocupación nuestra de fortalecimiento de la atención primaria de la salud, tiene que ver con dos cosas. ¿Cómo privilegiamos? Algo que estamos trabajando en las sombras, diría, ¿no es cierto? En las sombras, todavía en las sombras. Estamos trabajando sobre la ley de residencias médicas y las cuatro clínicas fundamentales y estamos trabajando sobre aquello que tiene... Si decimos que queremos privilegiar la atención primaria de la salud, tiene que... El médico de atención primaria de la salud, tiene que ser el médico que más gane de toda la escala médica y no puede ser que un tipo que hace dos años de oftalmología esté lleno de plata, de medicamentos, de aparatología y el médico que está con el pueblo esté muerto de hambre tratando de vivir de los medicamentos. Esto es un desafío que tenemos. No sé si lo lograremos, pero nosotros queremos que el médico de atención primaria de la salud y los equipos de salud, porque no creemos que la atención primaria sea solamente del médico, tiene que ser equipos, equipos de interdisciplinario, con la asistente social, con los psicólogos, con todo. Y tiene que participar la comunidad. Esa es la atención primaria de la salud. ¿Quién sabe las prioridades? ¿Quién mejor que la comunidad para saber las prioridades? Entonces, esto tiene que cambiar y me parece, y yo coincido con usted, y lo digo en voz alta, de que en el PAMI nos falta mucho camino por recorrer. Más de eso no lo voy a decir, pero coincido con usted de que nos falta mucho camino por recorrer. No se trata solamente de tener tranquilidad frente a los medios, se trata de tener eficiencia, claridad y respuesta terapéutica a las necesidades de nuestros mayores. Ahí ha habido una señora. Sí. Yo creo que es una ida y vuelta, ¿no? Después quiero contestar una cosa de este muchacho del PAMI también. Es una ida y vuelta, esto hay que crearlo desde abajo, acá se habló hace un rato y Eduardo asumió, cuando estaba la vicerectora, asumió ese compromiso de que esto debe ser trabajo comunitario fundamentalmente, porque el ejemplo del PAMI es clarito, ¿cómo que no es estatal? Es estatal. Las obras sociales que han hecho los trabajadores son estatales. El tema es que hay una disputa y el PAMI está en un lugar donde el mercado predomina, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de medicamentos. Dan cinco medicamentos gratis, ¿por qué lo dan? Si no es para fijar el mercado en la Argentina. Entonces yo quería adelantar una cuestión que viene en danza y que esto sin comunidad no se... Comunidad en todo sentido, no solamente gente de los barrios suelta, sino también tienen que empezar a participar las organizaciones que representan de alguna manera a la comunidad. Ahora hay una disputa muy fuerte en algo que parece un juego de palabras, entre cobertura universal y sistema universal. Mañana nos vamos los dos muy temprano, yo me tengo que ir ahora, porque hay una reunión donde se va a analizar a fondo este tema, la diferencia entre cobertura universal. Cobertura universal está toda a la derecha detrás de este planteo, un término muy lindo, hay juegos de palabras, hay uso del lenguaje. Cobertura universal es que todos tengan cobertura, pero detrás de la palabra cobertura están los seguros. Y como dice Mario Robert, el decano que ha tenido problemas, donde se dice la palabra seguro, seguro que hay negocio. Sistema universal es lo otro, es que haya un sistema universal donde el papel del Estado sea fundamental. Entonces una de las cosas que venimos hablando con él y con otros de ese grupo del comité de asesor, es que el PAMI no puede hacer las políticas que quiere. No puede ser que vaya a contramano de una política nacional. Esto hay que discutirlo. Y qué mejor que los afiliados del PAMI sepan de qué se trata esta cuestión. No hay manera sino de cambiarlo por arriba, porque después viene la propaganda. Lo que leen, lo que escuchan en el LV3, lo que escuchan en cualquier lado, que es propaganda del mercado. Bueno, esto, y mañana hay una reunión importante, porque esto está pasando, es un embate en todo el mundo, no es por, vienen por la Argentina, es en todos lados. Por suerte acá hay resistencia, estamos en un momento mejor, ¿no? Todavía falta bastante. Yo creo que se puede hacer mucho, hay que empezar el primer paso. Cuando le preguntaron a Mao cómo había hecho la larga marcha, no sé cuántos miles de kilómetros, dijo, con un primer paso. Este es el tema, y ahora que hay una entidad, como la universidad, que todos queremos y respetamos, que lo dice, me parece fundamental. Empezar a plantearle, ahora le largamos la carga a él, pero vamos a estar todos en este tema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.